La colaboración que tenemos con entidades público-privadas, este curso con la Cátedra de Gestión e Innovación Sanitaria de la UMA y ASISA, muchas veces estos cursos que tienen unos costes importantes para la universidad funcionan y salen muy bien porque existe esa colaboración. En este caso con una Cátedra de Mecenagos de la Universidad de Málaga y siempre con el apoyo privado, que sería fundamental ese binomio público-privado que representa en este caso aquí Francisco Miray de ASISA y por eso públicamente me gustaría dar la gracia. Le doy la palabra al director, que es realmente quien va a llevar el peso del curso y yo ya me retiro. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias Antonio, director académico de la Fundación General de la Universidad de Málaga, por la acogida que tuvisteis el año pasado cuando propusimos este curso para que se celebrara el verano pasado. No pudo ser por la pandemia. Este verano sí, con estas circunstancias especiales, con estos aforos reducidos, con estas medidas de protección, pero lo vamos a celebrar para hablar de el futuro de la sanidad del paciente. Cómo la innovación y la inteligencia artificial pueden ayudarnos a ser más humanos. Y ese título creo que resume muy bien lo que van a ser estos dos días intensos, espero que apasionantes, de contenido, de información, de formación, de inspiración y de reflexión. Muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a ASISA por el mecenazgo de nuestra cátedra y muchas gracias a todos los que os habéis inscrito presencial y online. Tenemos más de un centenar de inscritos, lo que es señal del interés que este tema ha suscitado. Muchas gracias a todos y que tengamos un buen curso. Gracias a todos. Gracias a todos. Estamos en medio de la revolución industrial. Estamos en medio de esa revolución industrial que va a suponer, que ya está suponiendo un cambio en toda nuestra sociedad, en todos los niveles. Desde luego también en el sistema sanitario, que ofrece muchas promesas, ofrece muchas ventajas, ofrece muchas posibilidades, ofrece esa posibilidad de un desarrollo más justo, solidario, equitativo de nuestra sociedad y, cómo no, tiene también sus riesgos. Intentaremos hablar de todas esas situaciones, refiriéndonos más en concreto a lo que tiene que ver la inteligencia artificial con ese sistema sanitario, con esa tan nombrada hoy humanización de la medicina. Pero además de estar inmersos en una nueva revolución industrial, estamos en esta situación, me gustaría decir, pospandémica. No hay duda de que vamos mejor, pero la pandemia la tenemos todavía en nuestra sociedad, nos ocupa y nos preocupa. Y esa pandemia ha puesto claramente de manifiesto la importancia de la investigación, la importancia de la formación y, cómo no, la inteligencia artificial es una de las herramientas que se postula como una de las herramientas más poderosas para avanzar en ese conocimiento tan necesario en el sistema sanitario. Ese sería el contexto en el que nos vamos a mover en este curso. El curso estaba previsto el año pasado para una duración mayor, cuatro días completos. Por la pandemia se ha restringido a este curso más intensivo de dos mañanas, prácticamente diez horas, hablando y debatiendo sobre inteligencia artificial. Tenemos un número elevado de inscritos. Como decía antes, seguramente plantearemos en un futuro otras posibilidades de formación, quizá como títulos propios de la Universidad de Málaga. Y como decía hace un momento, gracias a Asisa por el mecenazgo de la cátedra, gracias a la Fundación y a la Universidad de Málaga y muchas gracias a todos los que os habéis inscrito. Por mi parte, nada más, y cedo la palabra a Francisco Miralles, codirector del curso. Cuando quieras. Hola, buenos días a todos los asistentes aquí en presencial y también a los que nos están viendo en streaming. Seré muy breve porque creo que lo importante es escuchar a los magníficos ponentes que tenemos hoy. Yo creo que hoy no es entendible ni sostenible una universidad que no esté a la vanguardia de innovación y en avances tecnológicos. Esta innovación es evidente que está influyendo en todos los sectores de la sociedad, pero especialmente en el sector sanitario. Por eso, desde una institución como Asisa, que es una cooperativa de médicos y que tenemos a nuestro cargo el cuidado de muchos pacientes, creemos que es uno de los pilares de nuestro desarrollo. La innovación y más en el campo de la salud tiene que ir siempre de la mano de la humanización porque, como he dicho previamente, nuestra razón de ser son los enfermos. Y en Asisa tenemos tan arraigado el tema de la innovación que hemos desarrollado una cátedra junto con la Facultad de Medicina, con don Pablo Lara como director de la misma y que es la que organiza este curso. Quiero agradecer también a la Fundación de la Universidad el esfuerzo y las facilidades que ha dado para la realización de este curso, a pesar de que la pandemia ha intentado no ponerlo demasiado fácil. Y quiero decir que la Fundación no es solo un vehículo o el motor de los cursos de verano, sino que ha hecho un esfuerzo muy importante este año, dando gratuidad a las matrículas para que todos los alumnos puedan seguirnos en streaming. Yo creo que además cumple uno de los requisitos fundamentales de la universidad y es que el conocimiento se permeabilice en la sociedad. Quiero agradecer a todos los ponentes que están, los que no han llegado, que vendrán mañana y, por supuesto, a todas las personas de la organización que han hecho posible este curso. Y sin más demora creo que lo importante ya es que escuchemos a los ponentes y podremos debatir sobre temas que efectivamente, como bien ha dicho el decano, son apasionantes. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a comenzar ya entonces con la primera de las presentaciones. Bueno, pues la primera presentación, la primera ponencia va a ser breve. Medicina centrada en el paciente, inteligencia artificial y humanismo. Y bueno, realizo esta ponencia como uno de los directores del curso y como director también de la Cátedra de Gestión e Innovación. También como responsable de la unidad de salud cerebral del Centro de Investigaciones Médicos Sanitarias, como profesor universitario, como decano también de la Facultad de Medicina. Y tengo que decir lo primero que no soy un experto en inteligencia artificial, soy un fan de la inteligencia artificial e institucionalmente, desde todos esos puestos en los que desempeño algún tipo de tarea, algún tipo de servicio, me parece que tenemos que apostar decididamente por la inteligencia artificial. Y en esta breve presentación, medicina centrada en el paciente, inteligencia artificial y humanismo, voy a hablar de algunas ideas generales y sobre todo voy a hablar de algunas personas. Porque la inteligencia artificial, y lo diré al final de esta presentación, tiene que ser inteligencia artificial de las personas, para las personas, al servicio de las personas. Medicina centrada en el paciente. Pues una imagen vale más que mil palabras. Este cuadro, The Doctor, 1891, pintado por Sir Lucas Fields, que fue al final de su vida declarado, recibió ese nombramiento de ser, de caballero. El Doctor fue un encargo que recibió de tema libre y él en esta obra se inspiró en algo que había vivido, que es uno de sus hijos, que es uno de sus hijos, con un año de edad, falleció, seguramente por tuberculosis. Y estamos hablando del fallecimiento de un hijo de un año. Esta cara, la cara del doctor, es la cara del propio pintor. Y pese a que estamos hablando de ese fallecimiento de un hijo, él quiso pintar este cuadro y lo quiso pintar con un deseo de admiración, de agradecimiento, hacia el doctor, hacia el médico, que había atendido a su hijo en esas circunstancias tan terribles. Vemos a un médico pensativo, atento, reflexivo, mirando a su paciente, en una cama improvisada con dos sillas, en un entorno pobre, podríamos decir, con unos padres que están no desconsolados, porque quiso en esta pintura mostrar que podía haber una mejoría de esta niña, esta niña que está inspirada en otra de sus hijas. La madre está como rezando, el padre tiene la mano en el hombro, seguramente han pasado toda la noche en vela, mirando, pensando qué se puede hacer por mejorar la salud de esta niña. Está amaneciendo, la luz entra por levante, medicina centrada en el paciente, amor por el paciente, preocupación por el paciente. Eso es lo que debe inspirar la actuación profesional de los médicos, la actuación profesional de los sanitarios, yo diría que la actuación profesional y personal de todas las personas. Es un buen resumen de esa medicina centrada en el paciente. Humanismo, podríamos hablar mucho, 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 mucho sobre el humanismo. El padre de la medicina y hombres, en contra de este coche, le tenemos mucho cariño, es nuestra facultad de medicina. Aquí hay una de sus frases que hay bastante controversia acerca de quién la pronunció por primera vez. Curar algunas veces, aliviar a menudo, comportar siempre. Esa fue la frase elegida por el movimiento hipocrático, es una asociación internacional, que intenta promover el movimiento hipocrático en los capitales de la medicina de todos los médicos. Y nuestra facultad tiene ese reconocimiento de la diversidad hipocrática. Aquí estamos en ese momento de impuesto de hipócrata, plantando un árbol original en el árbol de la isla de todos. Este hecho ya se ha producido en otras familias, en las familias españolas, que estaban en la diversidad de las personas, que estaban en la zona de Madrid. Y igual es, nosotros afirmamos, cuando elegimos una frase hipócrata, para acompañar a su susto, el estímulo platicismo de los médicos, donde haya retrocedencia de la medicina, hay también oportunidades. Se ha entendido lo que está, por encima de los otros médicos. Las medicinas formanse. Y lo que podemos ver en el movimiento hipocrático es que, una presentación que se debe realizar con empatía, y por un término anterior a la empatía, que todavía representa mejor el significado, que es la compasión, con empatía, con compasión, con lima y con su cuerpo. Perdón, y por supuesto con excelencia científica. Esas son las condiciones del buen hacer del médico y de los profesionales sanitarios. Empatía, humanismo y excelencia científica. Lo primero es saber. ¿Y qué más testimonios humanistas tenemos? Además, son todos coetáneos, en una época reciente. Pues empezaré por Edward Livingstone Trudeau, al que es uno también de los que se le atribuye la frase que comentaba hace un momento. De hecho, escribió un libro, una autobiografía con ese nombre. El doctor Trudeau fue el primero en Estados Unidos en crear un sanatorio para la tuberculosis. Fue el primero en promover la salud pública, hablando de la importancia en la era preantibiótica, salud pública en la era preantibiótica, y defendió la importancia de evitar el hacinamiento. Fue el primero en declarar la obligatoriedad del registro de enfermedades infecciosas, en impulsar el aislamiento, en una serie de medidas que además no suenan todavía más en estos tiempos de pandemia. Luego tenemos a Sir William Osler, originario de América, acabó trabajando en Oxford, se le reconoce como el padre de la medicina. Y traigo dos frases suyas, el buen médico trata la enfermedad, el médico grande trata al paciente que tiene la enfermedad. Y luego otra frase suya que prácticamente tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, la medicina es una ciencia de la incertidumbre y un arte de la probabilidad. Ya luego nos comentarán sobre todo esto. Sir William Osler, uno de los grandes médicos, con una actividad de libros, de artículos, de publicaciones enormes, un médico humanista, todos ellos estoy seguro que serían amantes también de inteligencia artificial. También la figura destacada de Francis Pivody, que se formó en Estados Unidos, en Harvard, estuvo en diversos centros sanitarios, luego fue a Alemania, luego estuvo en China, recorrió el mundo y realmente falleció con 46 años de un sarcoma gástrico que ya conocía cuál iba a ser su final, porque no había tratamiento. Ya conociendo ese diagnóstico, escribió una serie de artículos que se refieren al cuidado del paciente. Y esta es quizás su frase más significativa. Una de las cualidades esenciales del clínico es el interés en el humanismo. El secreto del cuidado del paciente es cuidar al paciente. Hago una traducción literal. Y ya lo último que traigo de esta breve relación de médicos humanistas es Edmund Pellegrino, también gran profesor clínico, primero y luego muy dedicado a los temas de bioética. Fue presidente de los comités de ética allí en Estados Unidos, del comité de la UNESCO también. Y también otra de sus citas más reconocidas, la medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Y lo que tratamos de ver en este curso es cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a tener una atención sanitaria más humana. Debe, puede, debería. Hay también algunos riesgos. De todo eso hablaremos. Esto sería una breve introducción del humanismo, de la medicina centrada en el paciente. Y de la inteligencia artificial. Pues aquí tenemos a Alan Turing. Hablábamos de Hipócrates como padre de la medicina. Pues Alan Turing como padre de la inteligencia artificial. Tiene una biografía pues magnífica, recogida ya y conocida. También, no solo porque fue el padre de la inteligencia artificial, sino porque, en palabras de Winston Churchill, con su actividad, que ahora comentaré, pudo evitar, evitó la muerte de millones y millones de personas. Hablan de 12, 14 millones de personas. Gracias a que supo, esta era la máquina Enigma, que utilizaban las tropas alemanas para enviar códigos cifrados de distinto tipo. Y él diseñó a su vez otra máquina, Pope, que lo que lograba era, lo que logró es descifrar los mensajes cifrados que se enviaban las tropas alemanas y de ese modo pudo acortar con su aportación la duración de esa guerra, evitando así millones y millones de personas. Pero es el padre de la inteligencia artificial porque habla de ella como la ciencia de la ingeniería y para hacer las máquinas inteligentes, especialmente los programas de ordenadores, hacerlos inteligentes, ahora nos hablará nuestro experto después de todo lo que supone su aportación en ordenadores programables. Claro, la famosa pregunta que se podría hacer un curso de un año sobre la respuesta a la pregunta, si pueden las máquinas pensar, diseñó también el test de Turing, que es un test de imitación que consiste básicamente en que un entrevistador, decimos que un ordenador, le podemos aplicar entre comillas el término de inteligente, si un entrevistador que somete una entrevista a ciegas a ese ordenador y a una persona no es capaz de distinguir el ordenador de la persona. Ese es el test de Turing diseñado por él y es importante porque este test de Turing, que sigue teniendo vigencia, aunque se ha completado, pero para que el resultado en este test sea positivo, luego me corrige si no es así, el ordenador necesita ser capaz de procesar el lenguaje natural, tiene que ser capaz de entender, de trabajar, entender, es un término también de nuevo que habría que matizarlo, pero tiene que ser capaz de procesar el lenguaje natural, tiene que ser capaz de representar lo que ha entendido con ese lenguaje natural, tiene que ser capaz de dar respuestas y tiene que ser capaz de detectar nuevos patrones y adaptar nuevas circunstancias. Eso es lo que se pediría. A estos cuatro requisitos luego se ampliaron otros más, que era la posibilidad de visualización y de interacción. Pero realmente estos son los grandes apartados, diríamos, en que se pueden resumir los objetivos de la inteligencia artificial. No puedo evitar no hacer una brevísima alusión a las redes neuronales artificiales. Estamos hablando de esta aportación de Rosenberg en 1958, que fue una aportación de un perceptrón y el perceptrón es la aproximación, la primera aproximación matemática a una neurona. Es un modelo matemático, se basa en un ajuste, en un cálculo de probabilidades y podríamos decir, salvando de nuevo las distancias, el paralelismo que tiene con la actuación de una neurona, que recibe diversos inputs, los procesa, los transmite y lo conecta con la siguiente neurona para establecer un circuito que funcionalmente sea válido. Nos hablarán después de cuáles son, dentro del machine learning, de ese aprendizaje, cuáles son las grandes modalidades, los grandes sistemas. Empezamos a trabajar el aprendizaje supervisado, el no supervisado, el semisupervisado, con refuerzo, las redes neuronales, el aprendizaje profundo. De todo eso nos hablarán después. Ahora tenemos presente la presencia de sensores, de instrumentos robóticos, de todo el apasionante campo de los sistemas de soporte, de apoyo para la toma de decisiones. Todo eso es inteligencia artificial. Y hay que unir lo clínico con la inteligencia artificial. Y este es un libro que me regaló en 2019 cuando se publicó el presidente del movimiento hipocrático, Deep Medicine, Medicina Profunda. Señalábamos hace un momento aprendizaje profundo. Y Derek Topol. Y en este libro habla de cómo se ha deteriorado la relación médico-paciente. Nos hablarán también a continuación de esa relación médico-paciente. En la situación de salud mental de los profesionales, una situación de agotamiento físico y mental, de mayor probabilidad de errores. Y esto son descripciones ya conocidas, mucho antes que también que las comentara de Topol, pero además anteriores a la pandemia. La pandemia ha supuesto un agravamiento de esta situación. Habla de la necesidad de mayor atención a las personas, la importancia de la digitalización, cómo la inteligencia artificial va a mejorar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos y vuelve a hablar de la importancia de la empatía. Y este fue un documento que Eric Topol redactó, que le pidieron desde la Secretaría de Estado de Salud de Estados Unidos, preparando el futuro digital en el cuidado de la salud. Y ahí plantea una serie de cuestiones que también las vamos a tratar en estas sesiones. cómo el desarrollo tecnológico y otros desarrollos tecnológicos que incluyen la genómica, la medicina digital, la robótica, van a cambiar el papel y la función de los profesionales clínicos a todos los niveles en las próximas dos décadas, para hacerla más productiva, más efectiva y más personal en el cuidado de los pacientes. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y claro, esos cambios que postula que se podrían producir en los próximos 20 años van a requerir cuáles son las implicaciones que estos cambios tienen para las habilidades de estos profesionales, identificando las profesiones y subespecializaciones que puedan ser necesarias. Y por último, ese cambio que sin duda alguna vamos a presenciar en las próximas dos décadas. ¿Qué consecuencias va a tener para la selección de los currículum, de la educación, de los entrenamientos, etcétera? La presentación esta la enviaremos por correo a todos los asistentes al curso, porque estos documentos me parece que para las personas que se quieran iniciar o formar en esto vale la pena tener en cuenta. Ahí, de hecho, no me voy a detener, no se ve bien además, pero habla de estas distintas herramientas, de cuál sería su nivel de implantación en las próximas dos décadas. Y aquí esta imagen lo que muestra es la enorme cantidad de datos que vamos a tener de cada persona y de la sociedad que nos deben permitir llegar, gracias a la inteligencia artificial, a la medicina individualizada, a la medicina personalizada. Bueno, tenemos datos, muchos, los queremos convertir en información, en conocimiento, en comprensión y en sabiduría. Esta pirámide de Dakot ha sido modificada recientemente para añadir también la importancia de la evidencia. Y lo comento porque la evidencia es exigible absolutamente en todas las herramientas que se vayan incorporando en inteligencia artificial, en el sistema sanitario y en todos los sistemas. Y esas evidencias vienen, tienen que venir dadas del hecho de que aquello que se quiere implantar tiene que ser relevante, tiene que tener evidencias robustas, tiene que ser repetible y tiene que ser reproducible. Esas son las características que hay que exigir sí o sí a las implementaciones de inteligencia artificial, desde luego en el sistema sanitario. No se debería improvisar en ese campo. Esta es otra revisión también muy interesante de 2019. Habla de esas fundaciones, de cuáles serían los fundamentos de la sabiduría. Muestra las dificultades, cómo la enorme productividad científica se traduce escasamente, se introduce escasamente en la práctica clínica y cómo ahora que ya la ONU ha afirmado que aproximadamente la mitad de la humanidad ya está conectada a internet, nos estamos moviendo hacia una cultura online, continuamente online, continuamente digital y las oportunidades que eso podría traer consigo, oportunidades de nuevo y riesgos también. Dos documentos, por si a alguien les puede interesar, documentos ya a nivel nacional, a nivel de España, los dos se han publicado en este año. Transformación digital del sistema sanitario del Instituto Roche y la Fundación MERSalud, también una actualización muy importante sobre inteligencia artificial en el campo de la salud. Muy amplio en su contenido, muy amplio en su desarrollo, pero aporta una enorme cantidad de información útil. Simplemente en esta diapositiva, no voy a detenerme, pero era mostrar algunas informaciones de cómo la inteligencia artificial ha ayudado a frenar la COVID, de algunas iniciativas de inteligencia artificial que se están aplicando y que son esperanzadores para lograr esa mejora en el tratamiento de los pacientes, esa posibilidad de realizar esa medicina centrada en el paciente. Reflexiones y consideraciones que solo enuncio, no comento porque no tenemos tiempo, sino que las dejo ahí, además porque también van a ser comentadas a lo largo de estos dos días. La pandemia ha cambiado nuestras vidas y ha mostrado nuestra vulnerabilidad al hombre del siglo XXI. Está suponiendo una tragedia sin duda y una oportunidad de aprender. Inteligencia artificial también en el contexto de la medicina de las 4P que queremos desarrollar, medicina preventiva, participativa, personalizada, no solo porque se personalicen los tratamientos, sino porque se personalizan precisamente la atención al paciente, porque lo que importa es la persona. Todas esas mejoras que va a suponer, que ya hemos comentado. Inteligencia artificial y toma de decisiones. Debe ser la inteligencia artificial una herramienta de facilitación y no de sustitución que aumente la calidad y eficiencia del sistema sanitario, que disminuya los errores y los costes. Lo decía hace un momento, la necesidad de validación es muy rigurosas. Ya se habla del humanismo tecnológico, del tecnooptimismo. Un desarrollo tecnológico que debe ser ético y que puede plantear numerosos conflictos en todos los ámbitos sociales, legales, económicos, confidencialidad, privacidad, explicabilidad, cienticismo. Importantísimo lo siguiente, el trabajo multidisciplinar en equipo. Es un trabajo absolutamente clave y tenemos que buscar más esas aproximaciones y promover la formación de esos equipos multidisciplinares. Y ya empezaba la charla hablando en este sentido, inteligencia artificial por y para las personas a su servicio. Cuidado de los pacientes y de los profesionales sanitarios. El término cuidar me ha llamado siempre la atención porque etimológicamente cuidado viene de cogitare, de pensar. O sea, cuidar es pensar. Cuidar no es hacer, 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 que sin duda alguna también es así. Es realizar muchas actividades. Pero cuidar es sobre todo pensar, reflexionar cómo lo que tenemos en nuestras manos se puede hacer mejor. Eso es la inteligencia artificial. A eso debe ayudarnos la inteligencia a mejorar, a reflexionar, en este caso, el cuidado de los pacientes. Y empezaba con una obra de arte, con un cuadro y termino con otro. La anatomía del corazón. Y tenía corazón. La tenemos a pocos metros de aquí, en el Museo de Málaga. Una de las obras de arte quizás más reconocidas, de Enrique Simonet. Pintor valenciano relacionado con Málaga. Y tenía corazón. Y de nuevo, pues es una pintura realista, como la primera con la que empezaba esta intervención. Este rostro lo pintó estando en Roma. Este rostro era el de un vagabundo que andaba por el río Tíber. Este cuerpo y esta cara parece ser de una artista de aquella época también. No voy a entrar en lo que sería todo el significado social, pero sí me quiero fijar. La inteligencia artificial debe tener el corazón de las personas que trabajan con ella. Y debe tener esa finalidad de servir a las personas, de cuidarlas. Debe, como decíamos antes, buscar ese objetivo de mejorar su calidad de vida, de ayudar a tratar de forma más eficaz a las personas enfermas. Pues nada más y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ahora ya sí podemos estar en condiciones de comenzar. Y la siguiente intervención, pues corre a cargo del doctor José Abad, que es psiquiatra. Es coordinador nacional del grupo Lavinia de Psiquiatría y además es consejero de ASISA. Y es un placer tenerlo con nosotros. Y su ponencia, pues hay que humanizar la medicina o la tecnología. Cuando quieras, por favor, y muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a Pablo, a la universidad y al doctor Miralles, que es amigo y ha tenido la delicadeza de invitarme para hablar con ustedes, con vosotros. ¿Está funcionando el micrófono? ¿Está funcionando el micrófono? ¿Está funcionando el micrófono? Bueno, yo voy a empezar un poco por lo más, quizá, inmediato, por lo más obvio. Pero los seres humanos nos caracterizamos por ser precisamente obvios. Utilizamos clichés, utilizamos frases hechas, utilizamos comunicación. Entonces, antes que nada, un médico es una persona. Y vosotros, creo que casi todos los que estáis aquí, sois estudiantes de medicina. Ser una persona es ser un humano que tiene, además, sentimientos. Y creo que todos vosotros habéis elegido esta profesión apasionante, compleja, difícil, pero apasionante, que es la medicina. Como personas que somos, somos una máquina de crear ideas, crear comunicación. Somos seres sociales, somos seres que nos necesitamos unos a otros. Bien, es verdad que también nos odiamos y mucho, como podéis haber visto y vivido en el mundo que nos está tocando vivir. Cuando un animal, como el ser humano, se convierte en persona, ya no solamente se dedica a lo inmediato, a lo perentorio, a lo más funcional, al comer, sino que también hace otras muchas cosas. Una de ellas, y es lo que aquí creo que nos trae, y de ahí os voy a hacer algún que otro comentario con la idea, por supuesto, de dialogar con vosotros, es que no solamente se fija en el presente. El presentismo tan actual que tenemos nosotros ahora mismo, queda desdibujado en cuanto el ser humano se hace personal. Por eso, se proyecta en el futuro. Y de aquí, el hecho de pensar en la medicina del futuro, que necesariamente va a ser, cómo no, inteligencia artificial, robot, todo lo que tenga que ver con ese, con esos espacios. Pero claro, ¿por qué nos interesa hablar del futuro? Esa es una pregunta que nos llevamos haciendo los humanos desde que el mundo es mundo. Ya los riegos estaban con el tema del futuro. El primero, el primer escrito que hay sobre el escrito occidental, no estoy escribiendo ni a China, ni a India, ni a Japón, son los poemas homéricos. Y ahí está toda la emocionalidad del ser humano. Hay una cosa muy curiosa, es que persona viene del griego máscara. Que era la manera que tenían los riegos antiguos de representar, de representar de una manera simple las emociones del ser humano. Bien es verdad que también dejaron ya otro apunte sobre la persona. Y es que las personas a su vez somos personajes y como tal tratamos de persuadir, de disuadir al otro. Curiosamente, nos está tocando vivir una situación interactiva, inesperada, terrible, que es la pandemia. Y aquí nos veis todos nosotros con las famosas máscaras. Estamos enmascarados. Es decir, volvemos a revivir lo que los riegos estaban viviendo. Desde la tragedia. Bueno, como os comentaba, pensamos en el futuro. Y pensamos en el futuro, ¿por qué? Pues porque el futuro es incierto. Realmente incierto. Entonces, desde la razón, desde la racionalidad, tratamos de armar y tranquilizarnos, que es lo que nos viene encima. Porque somos seres, pero somos precarios, vulnerables, muy frágiles. Por eso no necesitamos unos a otros. Y desde ahí, tratamos de ir organizando un futuro, sustentándolo en un pasado que es clave para ser. Sin pasado, sin pasado no somos personas. Sin memoria, tampoco somos. Lo que sucede es que prever el futuro no es fácil. Bueno, ¿me escucháis así mejor? Entonces, el futuro no es fácil en la medida que la complejidad humana es muy notable y luego surge el azar y también surge lo que nos ha surgido inesperadamente a nosotros, que es la pandemia. Hay una frase muy hecha, pero que creo que da cuenta de todo esto. El que dice saber y prever el futuro está mal informado. Lo pongo en la última línea de la siguiente. Es decir, no funcionamos como futuro. Ahí el futuro nos resulta inesperado. Tratamos de trazar una memoria sobre él, pero no es fácil, es muy difícil. Aunque siempre debemos de tratar de indagar e ir hacia él. En este sentido, viene muy a cuento todo lo que estamos aquí hablando ahora mismo. Por ejemplo, otro elemento que me parece muy a señalar es... Yo a Pablo no le conocía. He tenido el gusto de conocerle hace un momento y al ver su exposición, pues me ha encantado ver que ha empezado y ha terminado con un cuadro. Donde ahí expresa como dos médicos distintos. Él tiene una especialidad distinta a la mía, pero donde hay un elemento común. Y el elemento común es la persona. Es como en esos dos cuadros, dos pintores están expresando lo que es el mundo emocional de una manera admirada. Luego hemos coincidido también en otras cosas que yo voy a seguir comentando. Para terminar en relación al futuro y lo complicado que es ser silila, pitonisa, oráculo. Es constatar como, por ejemplo, vosotros sois mucho más jóvenes, pero era inimaginable dos hechos. Uno, si queréis, a nivel instrumental y otro a nivel social. En el año 89 cayó el muro de Berlín. Inimaginable para nadie. Como tan inimaginable es hoy que estemos con una inflación de ordenadores o con un teléfono móvil que funciona como tal. Ni los más cospicuos narradores de ciencia ficción, sea Orwell, Harsley, Philip K. Dick, nos hablaban de esto. Nos hablaban de otras cosas, pero no de esto. Insisto, el que dice saber o prever el futuro está mal informado. Pero, inesorablemente, como humanos, tenemos que tratar de ir adivinando. La charla va a tratar de indagar un poco más, reflexionar con vosotros sobre esta pregunta que os hago. ¿Hay que humanizar la medicina o la tecnología? La pregunta es claramente una butat. Es provocativa en parte y redundante en casi todo. No hay que yo conozca ninguna relación más humana que la relación médico-paciente. Con todo lo compleja y difícil que es, muchas veces inabordable, no hay nada más humano que relacionarte con un otro que está en una situación vulnerable. Bien es verdad que también el médico lo está, como voy a tratar de ir explicando. En resumen, más que humanizar la medicina o la tecnología que va sobreañadido a la humanización de la medicina, hay que personalizar. Es decir, hacer persona, como os comentaba hace un momento, a el ser humano. Y ser persona no es fácil ser persona ni tampoco ser tenido en cuenta como persona. Muchas veces nos creemos que somos personas y somos en realidad cosas. Somos cosificados, somos tratados como tal por los otros y por nosotros mismos. Pablo, hace un momento, en esa coincidencia que inesorablemente tenemos los médicos, nos remitía a una frase de la medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Yo creo que eso es una verdad inequívoca. Entonces la pregunta es, ¿qué diantre hacemos cuando hablamos en este momento, siglo XXI, de humanizar la medicina? No os digo nada de humanizar las máquinas, la tecnología. Parecería totalmente absurdo porque no hay nada más humano que la relación médico-paciente. Dos personas hablando de tratar, como luego ya insistiría, y de entender y de curar a un otro. A mí me parece que esta frase que repetimos una y otra vez constantemente todos los médicos, la sociedad, los no médicos, los filósofos, sociólogos, todos los expertos habidos y por haber, lo que estamos dando cuenta es de que hay algo que falla, algo que falta. Nos falta algo en la profesión para que estemos redundantemente hablando de humanizar lo que no puede ser ya más humano. Y yo creo que lo que pone en evidencia esa situación es que en el encuentro médico-paciente falla, no es satisfactorio. Faltan cosas, fallan cosas y son claramente deficitarios, tanto para el paciente, por supuesto, como para el médico. Es decir, cuando hablamos de humanizar, a mi modo de ver, estamos hablando de algo fallido, que evidentemente debemos de tratar de elaborar y si es posible ir solucionando. Entre el médico y el paciente actualmente pasan muchas cosas, pero es que además hay otra, es que hay demasiados intermediarios a todos los niveles. Yo lo planteo como que entre el médico y el paciente hay un enjambre de ruido, de sonidos que distorsionan esa relación. Pero bueno, vamos a tratar de ir entendiendo primero con el diccionario real, o de la Real Academia Española, qué es eso de humanizar. Yo ya de entrada he planteado algunas dudas que tengo al respecto. Según el diccionario de la Real Academia Española, humanizar significa hacer humano, familiar y afable a alguien o a algo. Tratar al paciente como a mí me gustaría que me trate. Bueno, me parece una buena definición. Los diccionarios ya sabemos que hay que ser escrupulosamente cuidadosos con ellos, pero el habla coloquial va por otro lado. Y tenemos que ser conscientes de ellos y tratar de satisfacer tanto lo que dice el diccionario como lo que dice la lengua coloquial, que va a dar lugar a nuevas modalidades o nuevos modismos dentro del diccionario. Coloquialmente, la humanización en la atención médica, coloquialmente, se caracteriza por un conjunto de prácticas orientadas a lograr mejor atención y mayor cuidado. El proceso de humanización contribuye a ser mejor acogido por el otro, a mejorar la relación, la seguridad del paciente y a evitar errores médicos. Pero humanizar no es solamente tener una mayor atención y cuidado, que por supuesto lo doy por otro. Eso es una pseudo-humanización. La humanización es la palabra. Somos palabra, somos comunicación, somos memoria. Dentro de un complejísimo... Complejo, muy complejo, signos, señales y arbitrariedades que se dan entre uno y otro. Pero que todos interpretamos, todos, de manera personal, única. Los dos cuadros que habéis visto expuestos por Pablo, que son una absoluta maravilla. El último, te están hablando de la anatomía, tiene el médico, el corazón en la mano, con todo lo metafórico del lenguaje que es, y por otro lado vemos un cadáver. Bueno, ahí la genialidad de un pintor recoge algo esencial en el médico. A mí me ha sobrecogido, le conocía, pero al verlo ahora aquí en la pantalla, sobrecoge cómo los médicos, por un lado, tenemos que visualizar, atender, observar a un cuerpo y por otro lado atender lo que es propiamente humano. En este sentido, insisto, y lo pongo y lo remarco en la página. Humanizar es reconocer que el otro es un individuo, una persona con la misma jerarquía. Eso es una obviedad. Reconocer que el otro está en la misma jerarquía e igualdad que nosotros. Pero hay otro dato que es propio de la profesión médica. Y es donde el menos afectado, que es el médico, tiene una responsabilidad profesional y moral sobre el más vulnerable. Es decir, atender, escuchar, tener cuidado, ser afable con la otra persona. Claro que es deseable y creo que todos lo hacemos, pero nada más que tenéis que ver todas las innumerables plagas de anuncios, de marketing, de complacencia, de cuidado del otro para que sea un cliente, para que sea un usuario, para que no sea un paciente, para que se produzca un vuelco. La clave, insisto, por supuesto que somos iguales, pero médico y paciente estamos en ondas muy distintas, donde el elemento clave, siendo los dos vulnerables, es que el otro, que es obvio, está enfermo, está necesitado de nosotros. Y eso es un elemento que debemos de tener en cuenta. Bueno, hay otro dato también sobre la marcha, se me está ocurriendo. Vosotros sois estudiantes, yo soy médico, el curso de médicos, y hay un hecho que es inesorable. Todos los médicos seremos pacientes. Todos. Esto que es otra obviedad, constantemente lo estamos olvidando. Cuando tenemos a un paciente al otro lado de la mesa o con nosotros, es paciente, pero es que nosotros algún día lo seremos. Somos inesorablemente mortales, aunque socialmente estemos tratando y nos dicen que estamos camino de la inmortal. Es decir, médico y paciente somos personas, somos personas con sentimientos, pero no os olvidéis que uno y otro podemos ser objetos, simples cosas para nosotros mismos para nosotros mismos y también para otros que nos pueden lógicamente hacer y deshacer impunemente. Paso a lo que ya estoy adelantando, que es la formidable relación médico-paciente. A todos los médicos, todos, se nos llena la boca y enfáticamente hablamos de que la relación médico-paciente es la piedra angular de la práctica. Creo que lo es, para todos. Es un modelo de relación humana y paradigma de las relaciones de ayuda y cuidado. Son hechos propios de una relación humana muy, muy, muy característica. Hasta tal punto que nuestra organización médico-colegial está tratando de que sea reconocida patrimonio intemporal de la humanidad. El encuentro médico-paciente es un encuentro complejo que tiene un carácter tanto personal como social. Personal porque se da entre dos personas, con la redundancia que quiero dar a este término. Pero no nos podemos olvidar nunca, nunca, que tanto uno como otro estamos insertados en una cultura, en una sociedad. Sociedad que nos genera toda una serie de restricciones, pero también nos impulsa a ser de una manera más personal y también humana. Se habla con mucha osadía de la relación médico-paciente. Y decir relación médico-paciente es decir mucho y no decir nada. Porque hay tantas relaciones médico-paciente como médicos y pacientes hay. En este sentido todos los médicos somos artistas, somos creadores de esa relación. Cada uno tenemos nuestro estilo, cada uno tendremos nuestra forma de acercarnos y de alejarnos del paciente. Por supuesto que luego no es lo mismo ejercer la medicina en una especialidad que en otra. Y en un contexto que en otro. No es lo mismo estar en un hospital que en un barrio conflictivo de las afueras de cualquier gran urbe. La relación siempre es desigual. A mí hay una cosa que me pone un poco de los nervios, trato que no, pero me pone un poco de los nervios cuando se plantea tratar de que la relación médico-paciente sea igual. Es imposible. Quiero decir, una cosa es que tú trates al otro con todo tipo de consideración y de respeto. Y por supuesto la relación médico-paciente no es este lugar, pero es apasionante ver cómo se ha ido dando a lo largo de la historia. Y por supuesto tratar de atisbar cómo se va a ir dando pasado mañana. Es apasionante. Pero nunca es una relación de igualdad. Claro que debemos de propender hacia ella, pero en la medida que se da esa fisura no puede ser igual. Como no puede ser igual la relación entre, y estamos en una universidad, entre un profesor y un alumno. Es absolutamente desigual, por muy considerados y respetuosos que seamos unos y otros. Creo que tener en cuenta esa situación, esa desigualdad, marca el destino de la relación. Por ejemplo, Ortega, Ortega y Gasset, lo que te planteaba, y estoy parafraseándole, saber que algo es distinto, que no es igual, no te sirve para arreglar el problema, pero sí que te sirve para saber cuál va a ser el destino de esa relación y elaborarlo de otra manera. Es decir, insisto, la relación médico-paciente, y oiréis otras versiones. Por supuesto la mía es una más. La verdad siempre es relativa y debemos de ser muy críticos con ella. Los médicos especialmente más. Es decir, no debemos jamás dar nada, por supuesto. Pablo lo estaba diciendo con otras palabras, de otra manera, jamás. Hay muchos conflictos en la relación. También hay otras cosas. No solamente quiero ponerme a posición pesimista. Y se ha ido dando a lo largo de la historia. Ya os digo, no me puedo entretener de cómo comenzó siendo una relación del sacerdote y un pobre humano a la relación actual. Donde, desde todos los lugares, trataréis de... Bueno, vais a ir hablando de que es una medicina más autónoma, más de la autonomía del paciente, más colaborativa, más decidida por el paciente. Bueno, si hay tiempo, me voy a quedar algún minuto hablando de ellos. Me gustaría escuchar vuestras reflexiones al respecto y que haya debate. Porque lo otro es simplemente decir. Como os digo, los problemas entre el paciente y el médico, y entre el médico y el paciente, independientemente de venir de toda la historia, yo voy a quedarme en la edad contemporánea, que ahí se ve muy claramente. Es decir, os estoy hablando de finales del siglo XIX, 1880 aproximadamente. Diréis, es un antiguo. Bueno, yo creo que el pasado hay que tenerle muy en cuenta porque nos va a dar la clave del presente y, por supuesto, nos va a señalar el futuro. Pablo también traía en eso de coincidir en nuestros intereses sin conocernos, pero coincidir en el humanismo, trae una frase que es la regla de oro de todo médico. Él lo trae desde un lugar, yo traigo de otro las citas, como siempre también se solapan y hay que discutirlas. Yo traigo una que es de Berard y Bluber, dos magníficos médicos franceses, 1800 y pico, donde la regla de oro de la relación médica la plantean. Curar a veces, aliviar con frecuencia y consolar siempre. Es algo muy humano, muy personal, muy de lo que todos queremos y no me cabe la menor duda que vosotros, estudiantes de medicina, por ahí, habéis sido y os ha traído esta maravillosa profesión. Ahora bien, en esa misma época surge un neurofisiólogo importante, Claude Bernard y con una sutil ironía de esas que da gusto leer, va poniendo puntos sobre las íes a esto que en principio es el paradigma médico. Leo, el médico se ve con frecuencia obligado a tener en cuenta en sus tratamientos eso que llaman influencia de la moral sobre lo físico y por consiguiente, aquí viene su magnífica ironía, una multitud de consideraciones de familia o de posición social que nada tienen que ver con la ciencia. Es decir, dos posiciones radicales. Una, la del consuelo, la de la compasión, que es mucho más que la empatía, Pablo lo traía también a colación, y otra, donde el paciente es radicalmente un objeto, una cosa. No solamente eso, es que tiene que serlo. Es decir, el médico tiene que contemplar ambas cosas y ahí es donde viene el problema. En esa doble identidad que todo médico tenemos que tener. Claro, llega en esa misma época Sigmund Freud, evidentemente perteneciendo a la misma cultura, los unos en Francia, el otro en Viena, pero la cultura era la cultura, la misma, más todavía. Freud, en su época más, no más médica, cuando estaba comenzando la medicina, él se fue a París a estudiar, a ver cómo otro neurólogo de primera división, Charcot, trataba a las histéricas, y digo las histéricas. Lo planteo ahora mismo sabiendo que no es políticamente correcto decirlo así, pero era lo que se daba en esa época. La histeria estaba ligada a... Luego sabemos que eso no es así, que hay una falacia monstruosa, pero tampoco debemos de ser espectacularmente rígidos ni tampoco críticos con los que nos antecedieron, porque ellos fueron los que hicieron cultura y nos transmitieron saber. Ahora mismo estamos en otra época, con lo cual en esa época lo que hizo Freud fue dar un salto gigantesco, partiendo de una cultura burguesa. Por supuesto, para familias burguesas. En una Viena finisicular, donde se decía, os lo cuento como Charles Carrillo, dice, en Viena es donde mejor se diagnostica y donde mejor se hacen autopsias. No había personas, era otra cosa. Freud llega a París, se mete en todo el hipnotismo de Charcot, es decir, sigue sin haber persona y da un salto cualitativo. El salto es memorable y yo creo que no está suficientemente reconocido. Luego, evidentemente, hay otras cosas que pueden interesar más o interesan menos, pero por primera vez se empieza a escuchar al paciente y digo a escuchar. Freud lo define en una frase genial. Las histéricas sufren de reminiscencias. Es decir, ahí surge la subjetividad, surge el otro, surge la persona. Quitemos las histéricas, quitemos las cosas y quedémonos con lo que es válido. En un vuelco fenomenal, él empieza a escuchar, cuando era un médico, era un neurólogo, era una persona que simplemente veía a los otros como simples objetos y nada más. Él empieza a escuchar e introduce la intersubjetividad. Es decir, introduce lo que ahora mismo nos parece baladí, nos parece banal, nos parece... Y es, yo puedo hablar contigo y tú puedes hablar conmigo desde tus sentimientos. Por supuesto también desde tu racionalidad. Y nos tenemos que respetar. Tenemos que hacer transacciones. Tenemos que ser humanos. Paso de 1885 a la actualidad. Y traigo a colación dos autores. Uno que no es actual, que también lo ha traído Pablo, William Osler, médico canadiense, que luego hizo toda su carrera en Estados Unidos y en Inglaterra, y que plantea algo que tiene que ver con lo que estoy comentando. Dice, es mucho más importante qué tipo de paciente tiene una enfermedad que saber qué enfermedad tiene un paciente. Es decir, William Osler sigue con toda la beta humanística fijándose fundamentalmente en el paciente, en la persona, en la persona que siente, que sufre, que se acerca al médico para que le... Si no la cura, por lo menos la alivie y por supuesto, por supuesto, la consuma. Pero el conocido doctor House, el de la serie de televisión, plantea en otro mandoble que da cuenta más allá de su locuacidad y de su inmunomidad, plantea lo que por otro lado también se da y es para tratar enfermedades somos médicos. tratar pacientes es el inconveniente de la profesión. Parece como muy coloquial, muy mundano, muy mundano lo que dice un personajete de televisión. Yo, en cambio, me parece que da cuenta en gran medida de esas dos disyuntivas. Por un lado, la de Osler, por otro que a los médicos en muchos momentos el paciente es un inconveniente y es un inconveniente a muchos niveles. Uno de ellos inmediato es el nivel de ansiedad que nos puede transmitir un paciente. Podréis plantear, bueno, este que os habla es un psiquiatra y está con personas perturbadas con un elevado nivel de angustia y de desesperación. No. Yo creo que cada especialidad tiene su nivel de estrés y puede ser tremendo. Y eso es algo que todo médico debemos de saber. Y debemos de tratar de elaborar y debemos de tratar de cómo podamos de ir saliendo de ese atodiadero más allá de otros muchos elementos. El paciente es un foco de ansiedad. Es decir, somos humanos, quiero serlo y yo todas las mañanas me levanto y quiero ver a fulano o zutano y es mi pasión. Pero ojo, también es mi angustia. Y esa doble situación siempre tenemos que tenerla en cuenta. aquí planteo una dificultad pero hay otras muchas que espero seguir no sé cómo voy de tiempo voy mucho más depresa. Siguiente punto pongo relación médico-paciente y la tecnología. La tecnología es imprescindible. Yo creo que ahí nadie puede plantear nadie con mínima cordura ni en la profesión médica ni fuera lo que va lo que está sucediendo y lo que va a pasar. Es decir, claro que va a seguir progresando y claro que va a cambiar la relación médico-paciente. A mí no me cabe duda, no sabría deciros hacia dónde va a ir y cómo lo vamos a enfocar. Pero bueno, más allá de la inteligencia artificial, a mí por ejemplo el tema de los robots siempre me han interesado desde niño como persona. Es decir, que haya entes humanoides pues no deja de ser para una persona curiosa ¿cómo va a darse eso? Pues no lo sé. No lo sé. Pero en cualquier caso tendremos que transegar con ellos y tendremos que ser imaginativos y creativos y seguro que lo conseguimos. Es decir, el ser humano es adaptativo. Claro que tiene problemas y claro que no sale indegne de las cosas pero progresa. Yo no me declaro uno optimista vacuo que no lo soy pero tampoco soy pesimista. Es decir, si os fijáis la humanidad progresa con sus más y sus menos pero progresa. Bien es verdad que un gigante como era Walter Benjamin alemán, judío es lo que te planteaba para que también lo tengamos en cuenta es todo proceso civilizatorio tiene también graves problemas. y aberraciones y es verdad pero el progreso está ahí. Yo entiendo que en la medida que hagamos más humanos a los médicos y a los pacientes la tecnología va a ir de por sí. Claro que habrá problemas éticos seguro y numerosos pero en la medida que insistamos en una línea la tecnología de eso va a ir. con lo cual voy a salir un poco de ello. Aquí lo pongo hay que recuperar la medicina como arte como conjunto de reglas para ejecutar bien algo arte como hermenéptica somos interpretadores natos es decir como interpretación humana constantemente estamos interpretando los dos cuadros que habéis visto son una fascinación de interpretación y constantemente nos pasamos la vida interpretándonos e interpretando al otro y viendo lo complejo que es la situación y una cosa hay que trascender la neutralidad no somos neutrales nadie lo es todos tenemos intereses motivaciones deseos carencias necesidades y desde ahí entramos en contacto con el otro nos es imprescindible por mucho que no queramos en otro momento serlo bueno llega el tema de la pandemia os podéis imaginar que ha sido es Pablo lo comentaba sigue siendo un un torpedo en plena línea de flotación tanto de la sociedad como del individuo nos ha situado en lo que somos humanos frágiles y vulnerables nos creíamos dioses y desde la medicina íbamos hacia la inmortalidad y desde un bichito nos ha puesto donde estamos pues eso que somos vulnerables frágiles y por supuesto necesitados unos de otros yo aquí había tengo aquí unas notas para plantear desde el aspecto psíquico que ha pasado tanto a nivel social como a nivel individual pero no no hay tiempo pero bueno lo señalo cuando llega la pandemia como todo hecho insólito y fuera de la racionalidad el ser humano trata de negarlo las críticas que ha habido en el mundo occidental al menos el que yo algo conozco no mucho pero algo conozco sobre esa negación tanto del individuo de la sociedad como de los políticos a mí me parece que podemos ser críticos y recriminar y es verdad pero es que lo primero que hace el ser humano cuando le viene un mazazo de este acalibre social e individualmente es negar es un mecanismo básico del ser humano como el autoengaño el autoengaño es otro mecanismo básico del ser humano y todos los días a todas las horas nos autoengañamos por supuesto que va a llevar graves consecuencias tanto sociales como individuales pero aquí la pandemia voy a ocuparme solamente esto da para otra exposición lo que da y pone en brete a la sociedad y al individuo es que le introduce en una desconfianza muy grande la desconfianza es para el ser humano uno de los sentimientos yo diría que más básicos si no es el más básico y uno de los más frágiles y esta calamidad que nos está tocando vivir nos introduce plenamente en el territorio pasamos a ser desconfiados del otro como vector que nos puede infectar infectar y a su vez preocupados porque nuestros amigos nuestros hijos nuestra mujer podamos infectar es brutal lo que es una obviedad lo que estoy diciendo pero una sociedad de una manera determinada que es neoliberal es que estimula la competitividad que estimula el narcisismo en gran medida de pronto se encuentra sumido en esta catástrofe y a su vez ¿qué pasa con la relación médico-paciente? pues también es brutal porque la persona más a confiar es el médico la figura del médico con todos los matices que yo os he estado diciendo y me he quedado corto pero ese médico pasa a ser también vehículo de infección y la contraparte es que el paciente también nos puede infectar con lo cual una relación tocada afectada y que necesita una elaboración importante se ve a su vez afectada por este brutal virus que yo le llamo canalla virus os cuento quizá en un alarde de de narcisismo os cuento una experiencia propia yo hace un poco más de un año tuve el COVID y lo pasé bastante mal os cuento que fui pasando fui pasando por todo este proceso que os estoy contando lo primero que hice fue negarlo rotundamente yo no tenía virus cuando los hechos fueron inesorables que yo los negaba mi hija me tuvo que llevar a las urgencias y entré ya en una situación bastante mal bueno pues llegué a la urgencia y en la urgencia estuve como 12 horas ¿sabéis qué hice? pues durante las primeras horas estuve dedicándome a los pacientes que estaban tan mal o peor que yo negando mi propia enfermedad claro llegó un momento determinado que me ingresaron y estuve fastidiado a lo que voy es los médicos somos muy problemáticos como enfermos muy problemáticos ¿por qué? porque somos y nos creemos dioses y no es así somos personas somos personas frágiles vulnerables que tenemos que convivir con los otros y que necesitamos del paciente ojo este es otro dato que no nos debemos de olvidar el paciente necesita necesita de nosotros pero es que un médico sin paciente no es nada es decir lo que ahora mismo se plantea del burnout del quemado como médico tiene mucho que ver con esto es decir al médico en el momento que vivimos y no entro ya en el tema desconfianza COVID no tiene el estímulo necesario del paciente para que a su vez tenga una estima determinada aquí me meto por otros derroteros pero es algo muy a tener en cuenta si eso no lo tenemos en cuenta tampoco va a funcionar la relación médico paciente bueno voy a terminar con el elemento que os traía he dejado cabos sueltos yo por supuesto me encantaría porque igual que vosotros sois alumnos y en teoría necesitáis del conocimiento o no conocimiento de los que ya no lo somos que siempre somos alumnos el médico siempre lo es a su vez el que habla necesita inesorablemente del otro y yo desde ahí os propongo y me gustaría que me preguntara este tipo de dudas si no voy a salir un poco tocado de ala pero voy a al tema de la desconfianza ¿qué hacer? necesitamos recuperarla necesitamos la confianza la relación médico-paciente se da podemos hablar de que somos artistas que lo somos que somos creativos que lo somos que es una profesión fascinante que lo es problemática también pero la relación médico-paciente en última estancia es una relación donde el médico tiene unos conocimientos y hay una confianza mutua si no hay esa confianza mutua no funciona tiene que haber confianza y respeto luego todo lo dos pero básicamente conocimientos por parte del médico obviamente por supuesto que el paciente contra más conocimiento tenga mejor es una obviedad pero la confianza tiene que ser compartida y el respeto también tiene que ser mutuo ¿cómo podemos restablecer la desconfianza que hay ahora mismo en la sociedad y en el sistema? pues debemos de ser muy muy de contacto con el paciente la confianza es un sentimiento muy irracional extraordinariamente irracional ante todo somos ante todo voy a decirlo somos irracionales tenemos una capa superficial racional pero las emociones los sentimientos es nuestra base para que os hagáis idea un bebé de 12 meses sabe perfectamente y eso cualquier madre no estoy descubriendo nada estoy hablando de lo obvio sabe perfectamente ese bebé qué tiene que hacer y no tiene que hacer y cuál es la distancia y no distancia en relación a su madre que y su medio habitual lo sabe sin reflexión alguna sin conocimiento alguna sin razón pero lo sabe es lo animal que está ahí el sentimiento de confianza va por ese lado se va creando en la interacción se va creando poquito a poco en esa relación con la madre con el entorno con la sociedad somos cultura pero partimos de la naturaleza la base evidentemente son nuestros familiares ni que decir tiene la educación la educación es la base del individuo y por ahí debemos de trabajar para hacer personas no más confiables porque confiar por confiar es una sin razón también eso tiene que estar sustentado en hechos pero hechos que te hagan confiar como hay hechos que te hacen desconfiar eso es instinto de supervivencia pero yendo a algo muy cotidiano como médicos como recuperar el aspecto social es complejo muy complejo nos han mentido y nos han mentido mucho desde ahí tenemos que ser desconfiados pero también tenemos que hacer algo por confiar en quien nos dirige tenemos que ser críticos pero debemos de avanzar para recuperar una sociedad no más confiada pero sí más entregada del uno hacia el otro en lo más conspicuo en lo más inmediato en lo más del trato con el paciente que tenemos delante nos tenemos que acercar a él y de acercarse significa que no solamente debemos de ser cuidadosos con las palabras los gestos los tics nos delatan no somos neutrales y debemos de ser dados a que el otro te conozca y nosotros conocer al paciente para eso se necesita tiempo entonces hay un elemento que a mí que a mí me sulfura todos sabéis ahora mismo yo no sé aquí en Andalucía pero en donde yo me muevo más aunque estoy en general por toda España pero estoy más en Madrid y en Valladolid la media que hay para ver a un paciente son seis minutos es una aberración es decir si queremos que esto funcione tenemos que ya no pedir tenemos que exigir que el médico por supuesto sea persona pero tenemos que darle la posibilidad de que pueda serlo y para eso hay que formarle hay que entusiasmarle hay que protegerle hay que cuidarle pero también tiene que tener tiempo para que la otra persona ¿qué es lo que pasa? que apurado angustiado el médico también eso está escrito y eso ya es propio de todas las sociedades occidentales parece que en general la media la media que habla un paciente en una primera entrevista con su médico para ser interrumpido es de 15 segundos bueno pues ya me contaréis lo difícil que nos lo ponemos unos y otros si no tenemos tiempo y tampoco podemos escuchar ni escuchamos mala mala situación qué sucede que como todo todo producto que viene hecho que viene enlatado esa es la realidad a su vez puede ser pervertida hay algo que se llama uso y todo puede ser usado de otra manera para que beneficie de alguna manera a uno y a otro el que todo funcione deprisa deprisa también le puede servir al médico se angustia menos liquida y digo liquida los pacientes de manera rápida deprisa deprisa y el paciente también a su vez tiene usos y abusos en este sentido pero lo que es trascendental no es el uso lo que es trascendental es que hay que dar espacio para que esto funcione si no ya podemos hablar de lo que hablemos que no funciona bueno me parece que me he pasado largamente me gustaría ahora creo que no es posible pero luego haber un coloquio y no me gustaría me entusiasmaría hablar con vosotros gracias bueno pues vamos ahora a hacer un descanso son las 11 y 10 el descanso previsto era de 15 minutos nos incorporamos de nuevo a las 11 y 25 de acuerdo gracias hemos introducido de forma muy grosera algunos conceptos de inteligencia artificial pero ahora sí que vamos a tener pues a un experto en inteligencia artificial a un experto en datos reales a un experto en el inicio en esa dificultad tan grande que es la aplicación de la inteligencia artificial al sistema al sistema sanitario y pues es un placer pues que contemos como un ponente invitado pues al profesor José Manuel Jerez Aragonés que es catedrático de la universidad de Málaga en el departamento de lenguaje y ciencias de la computación en la escuela técnica superior de ingeniería de informática y lleva muchos años trabajando en inteligencia artificial aplicada al sistema sanitario tiene proyectos de distinta índole nos va a comentar algunas de las líneas en las que está trabajando y nada más cuando quieras José Manuel y muchas gracias por estar presente en este curso bueno intentaré utilizar el micrófono va bien perfecto bueno antes que nada por supuesto agradecer a la Fundación General de la Universidad de Málaga y en particular obviamente a Pablo no tenía el placer de conocerte la invitación a formar parte de este curso tan interesante sobre todo es un gran esfuerzo que hay que hacer en estos tiempos para organizar este tipo de formación que considero tan importante en los tiempos de pandemia apostar por este formato bimodal tan de modo en la Universidad de Málaga ahora es un esfuerzo para todos estar aquí y hablar con mascarilla pero bueno se agradece mirarnos a los ojos más allá de estar continuamente dando cursos y charlas a través del ordenador así que para mi es todo todo un placer también bueno te voy a dar gracias a Pablo por considerarme experto no sé si me consideraría experto no lo que si es cierto es que tenemos mucha experiencia que no sé si es lo mismo en la aplicación de este tipo de tecnología al ámbito de la salud y eso es lo que en definitiva vengo a contar un enfoque un poco diferente al que darán el resto de mis compañeros ponentes más ingenieril tratando teniendo en cuenta la audiencia de no entrar en detalles formales ni aspectos demasiado técnicos de esta tecnología pero intentando hacer comprender qué aporta esta tecnología respecto a lo que tradicionalmente se ha estado utilizando en salud y sobre todo qué problema nos estamos encontrando nosotros en la vida real que es una cosa completamente diferente a lo que se publica en la literatura científica y lo que podemos ver también en la prensa especializada en la divulgativa pues qué es lo que estamos tratando de hacer de nuestro grupo para transferir esta tecnología a la práctica clínica diaria bueno como ha dicho Pablo soy catedrático del departamento lenguaje y sistemas informáticos además soy responsable del grupo de inteligencia computacional en biomedicina de la universidad de Málaga de acuerdo este grupo tiene como objetivo principal el diseño desarrollo de algoritmos y técnicas de inteligencia computacional una rama de la inteligencia artificial como veremos posteriormente y su aplicación al campo de la biomedicina en general y en particular por nuestra experiencia de la oncología aunque ya también tenemos proyectos con fisioterapia podología y otras áreas de salud desde que empecé mi actividad profesional en la universidad de Málaga mi carrera en investigadora hace ya unos pocos años pues siempre mi objetivo fue de alguna forma obviamente avanzar en los aspectos teóricos de este tipo de tecnologías pero también tratar de transferir a la práctica clínica todo lo que se desarrolla actualmente y se publica en la literatura científica es decir es mucho lo que se ha publicado en la inteligencia artificial en los últimos 20 años con aplicaciones al ámbito de la salud pero cuánto realmente se transfiere a la clínica diaria yo diría que más bien poco pues no decir nada en nuestro entorno cercano aquí hay profesionales de la salud que trabajan en el sistema sanitario de Andalucía entonces me gustaría conocer su opinión y si pregunto probablemente inteligencia artificial en su día a día pues no no la tengan como herramienta de ayuda por ejemplo a la toma de decisión en clínica entonces uno de nuestros objetivos fue siempre completar nuestra parte más ingenieril somos científicos pero una parte ingenieril importante tratar de completar ese gap que existe ese hueco entre lo que se investiga y lo que se transfiere a clínica ¿de acuerdo? entonces obviamente este viaje no lo podíamos hacer solo los tecnólogos por nuestra cuenta sino que tendríamos que contar o hemos tenido que contar desde un principio en su momento hace ya unos 15 o 20 años con el personal clínico concretamente en este caso integrado por los oncólogos de la UGC de Oncología Intercentro de Málaga dirigida por el doctor Emilio Alba de hecho nosotros nos integramos como unidad de datos unidad de análisis de datos de este grupo de esta UGC de Oncología está desplegada incluye a los hospitales si no me equivoco bueno obviamente el clínico universitario Carlos Saya Materno Antequera y Costa del Sol recientemente este grupo está integrado por los miembros del perfil computacional es decir nosotros el grupo de investigación de inteligencia computacional en biomedicina el personal clínico experto la que se responsable clínica asistencial y el personal que realiza la investigación básica del laboratorio de biología molecular del cáncer que se encuentra en el CIMES en la Universidad de Málaga y que son los responsables de producir esa información que está muy relacionada con lo que hablábamos de la medicina personalizada con la formación de expresión molecular que junto con los datos clínicos patológicos de los pacientes etcétera pues permitirán en un futuro adaptar esa medicina al paciente como hablaba muy relacionado con el humanismo que hablaba Pablo entonces cuando empezamos esta aventura nos dimos cuenta que para que esto no fuera colaboraciones puntuales como de hecho todavía tenemos con otros grupos me han concedido un proyecto de investigación necesito analizar unos datos se ponen en contacto con nosotros nosotros hacemos una análisis de datos ya sea primario ya sea análisis de expresión diferencial en bioinformática ya sea algo un poquito más complejo como estimar modelos predictivos basándonos en técnicas de inteligencia artificial pero siempre eran colaboraciones puntuales entonces nos dimos cuenta que esto no permite avanzar en la transferencia de esta tecnología a la clínica entonces al final decidimos que el marco de colaboración común para establecer una sinergia real y continua entre estas tres patas del grupo debía ser la tecnología obviamente entonces diseñamos lo que llamamos Galen ¿de acuerdo? que es nuestro hijo en toda esta aventura que es un sistema de información oncológico diseñado específicamente para para almacenar toda esta información implementar una historia clínica electrónica y de alguna forma constituir el marco donde podamos desplegar estos modelos o estas técnicas de inteligencia artificial como resultado de nuestro trabajo de investigación en colaboración con tanto el personal clínico como el personal de investigación básica este sistema de información se ha desarrollado obviamente en colaboración con el grupo Emilio Alba y en particular con la doctora Nuria Rivelles y Nuria es la madre nosotros somos el padre de este sistema y y bueno llega desplegado desde el año 2008 y ahora mismo estamos por la versión 3.0 que acabamos de desplegar concretamente este fin de semana y que incorpora una serie de funcionalidades y herramientas que están muy relacionadas con el contenido de este curso me he puesto aquí para comprarme bueno he dado mucha vuelta a cómo plantear esta charla como siempre que me invitan a una charla a una audiencia que no es particularmente tecnológica entonces es mucho lo que se publica obviamente en prensa tanto especializada como divulgativa sobre inteligencia artificial en medicina mi objetivo en una primera introducción es hablar un poquito de los términos diferentes que se utilizan a veces como sinónimos en prensa para hablar de inteligencia artificial y qué diferencias o qué particularidades hay entre las funcionalidades de estas diferentes técnicas y sus posibilidades de aplicación a proveedad real y qué diferencia hay son pequeños detalles después concentrarnos centrarnos un poco más específicamente en lo que es el paradigma de aprendizaje computacional ahora que es Hot Topics y que todo el mundo oye sobre o lee sobre él que son las reales de unidad artificial y concretamente esa variante o esa evolución hacia lo que se conoce como aprendizaje profundo o deep learning después centrarme concretamente en aplicaciones reales a un área concreta de medicina que a mí me parece muy prometedora como es el análisis del real world data para producir evidencia del mundo real en contraposición a los ensayos clínicos autorizados y que van muy para mí en relación con el humanismo con el tratamiento del paciente como individuo con optimizar la eficacia o la aplicación de los fármacos a diferentes pacientes etcétera y finalizaremos con unas conclusiones y discusión en las que lanzaré alguna serie de ideas que podremos plantear o discutir más detenidamente en la mesa de debate bueno obviamente la inteligencia artificial ya está con nosotros sí o sí en tareas muy cotidianas por supuesto la tenemos aquí con una serie de ejemplos están integradas en la mayoría de los software de los teléfonos móviles que llevamos que permiten hacer fotos con calidad profesional existe ya la conducción autónoma con coches que están llenos de sensor e inteligencia artificial que permiten reconocer el entorno y que permiten que el coche conduzca completamente solo está incorporada la mayoría de los videojuegos existentes en el mercado por supuesto en marketplaces como Amazon ya incorpora inteligencia artificial para segmentar pacientes para recomendar que compres algo que no necesitas pero que terminamos comprando etcétera etcétera fijaos si funciona bien obviamente Google lo utiliza en su famoso buscador como un algoritmo con una evolución de un algoritmo concretamente que apareció en el año 2008 que era el algoritmo VERD que lo estamos utilizando como ya mostraremos en un proyecto en concreto nosotros en el ámbito de la oncología Google ha diseñado probablemente o el responsable del diseño de los algoritmos más existidos de inteligencia artificial en los últimos años obviamente la mayoría de los traductores de idioma ya incorporan inteligencia artificial de hecho ha habido un salto espectacular si utilizáis el traductor de Google las traducciones que ya hace ya se puede confiar bastante en las traducciones que hace el traductor de Google es decir ya se está reaplanteando el futuro profesional de los traductores porque dentro de no mucho tiempo tendremos algún dispositivo que nos permita mantener una conversación en tiempo real se está avanzando mucho en una cuestión de eliminar ruido y de extraer la información importante se está avanzando mucho y en no mucho tiempo podremos mantener una conversación con un dispositivo con una persona en otro idioma y nos irá traduciendo simultáneamente por supuesto nos permite filtrar el correo aerosónico spam correo no deseado etcétera etcétera y está presente la mayoría de asistentes virtuales tipo Alexa Siri Google Assistant que tenemos muchos de nosotros en nuestra casa es decir la inteligencia artificial está incorporada en nuestra vida diaria y por supuesto también se ha trasladado a salud ya por aquí os presento una imagen en la que ya se especifica que la inteligencia artificial supera al personal clínico experto en el diagnóstico de diferentes enfermedades sobre todo relacionado con el diagnóstico de imagen en melanomas en tumores en problemas en el embarazo con el feto etcétera también relacionado con la pandemia se ha aplicado muchísima inteligencia artificial por ejemplo para predecir la evolución de los pacientes COVID-19 a ver en qué en cuánto en qué termina en qué termina esto obviamente y es un ejemplo la reducción de plazos que hemos experimentado en el diseño de vacunas por ejemplo es fundamental el uso de la inteligencia artificial para utilizar fármacos ya existentes para rediseñarlo y utilizarlo contra nuevas enfermedades y por supuesto existen empresas ya como IBM que tiene el doctor Wasson que utiliza una inteligencia artificial bastante avanzada que está desplegado en muchísimos hospitales sobre todo en Reino Unido y en Estados Unidos y que proporciona herramientas de la ayuda para ayuda a la toma de decisión en clínica y también por supuesto DeepMind que fue adquirida por Google y que parece ser que cuando funcione o cuando funciona funciona obviamente pero cuando avance un poquito más esta tecnología en un futuro que no sé si veremos pues dicen que viene a sustituir todos los sistemas informáticos que tengamos desplegados pues para cubrir las necesidades de la población por supuesto no solo en estas áreas que he comentado también robótica médica podríamos hablar de un montón de áreas en las que esta inteligencia artificial tiene futuro y tiene éxito actual pero yo considero apropiado como le comentaba Pablo pues centrarme en una área concreta para también explicar determinados problemas que estamos tratando de atacar con el uso de esta tecnología y es concretamente en lo que se conoce como como producción de evidencia del mundo real a partir de los datos de la vida real en salud ¿de acuerdo? para mí eso tiene implicaciones directas muy importantes en el diseño de sistemas de ayuda a la toma de decisión en clínica para la industria farmacéutica y para la gestión del sistema sanitario concretamente bueno las enfermedades como el cáncer pues existen muchísimas terapias cada vez el tratamiento del cáncer es más complejo por la aparición de nuevas terapias nueva segmentación de pacientes la parte de obviamente como veremos de bioinformática la consideración del paciente como un individuo con datos de expresión molecular particulares a él mismo entonces todas estas nuevas terapias que están apareciendo y la combinación además entre ellas hacen el tratamiento del cáncer como o sea complica muchísimo más todo lo que es el tratamiento de esta enfermedad por supuesto sabemos que el coste del diseño de estos fármacos es bastante elevado y cada vez más al sistema le cuesta pagar por estos nuevos medicamentos que obviamente están contribuyendo a tratar de forma adecuada a nuevos pacientes y nuevas enfermedades también sabemos con la medicina personalizada como comentaba Pablo la medicina 4P es el futuro todo la que es combinación de datos provenientes de expresión molecular en general genómica proteónica metabolómica malos datos clínico patológicos todo eso en una costelera va a permitir tratar al paciente de forma individual y en definitiva ¿qué es lo que tenemos? pues tenemos que toda esta complejidad cuesta dinero esto al fin y al cabo el sistema tiene que pagarlo entonces el sistema debería de pagar o sabemos que tiene que empezar a pagar por el valor de los fármacos no por lo que dice la industria que vale el fármaco entonces en este escenario es fundamental poder producir evidencia del mundo real en base a qué a los datos del mundo real los datos del mundo real cuáles son los datos alternativos a los ensayos clínicos autorizados que por supuesto son muy importantes ¿de acuerdo? ¿por qué? porque proporciona evidencia sobre la seguridad de la administración de un determinado fármaco pero no es suficiente la evidencia que producen para extraer conclusiones sobre la aplicación de un determinado fármaco sobre la población general de hecho aquí no os tengo que contar nada pero bueno por ejemplo un ensayo clínico sabéis que pasa por diferentes fases de un ensayo de una fase preclínica donde después de probar en animales se aprueba las pruebas en seres humanos va pasando por diferentes fases las que se testa si funciona o no el fármaco en un humano si hay efectos secundarios si el tratamiento es eficiente respecto al grupo de control hasta que finalmente se aprueba por la FDA en esta fase obviamente va variando el número de pacientes que entran en el ensayo pero siempre entran con unos criterios muy rigurosos de participación esos criterios son tan rigurosos en ocasiones que no lo hacen representativos de la población general a la que después se va a aplicar ese fármaco entonces se estima en diferentes estudios que solo un 5% de la población que participa en un ensayo clínico o la población de la práctica clínica diaria es representativa de la que participa en un ensayo clínico solo un 15% entre un 5% y un 10% de hecho la población que participa o sea la población de la práctica diaria clínica es mayor que la que participa habitualmente en un ensayo clínico es menos sana en el sentido que tiene más enfermedades lo cual es complicado porque en ese caso lo invalida para participar en un ensayo clínico y por supuesto por ejemplo en Estados Unidos es mucho más heterogénea el porcentaje de participación de personas blancas o personas de color es decir al final estamos hablando que esa eficacia de los ensayos clínicos autorizados que sigue siendo la referencia en investigación medicina y eso te he dejado claro y por supuesto es muy útil pero hay que intentar traducir esa eficacia a efectividad con los datos del mundo real un ejemplo es algo publicado recientemente en abril de este año de la efectividad en el mundo real de la vacuna Sputnik que no sé qué eficacia tendría en el ensayo clínico no desconozco pero después de analizar la eficacia sobre 3,8 millones de personas se vio que la efectividad de la vacuna es del 97,6% obviamente eso se tendrá que hacer con todas estas vacunas y ya estamos viendo actualmente el problema de los efectos secundarios etcétera etcétera cuestiones que no se pudieron plantear o que no se pueden extraer del ensayo clínico autorizado por eso es tan importante la producción de evidencia en el mundo real a partir de los datos del mundo real y de qué tipo de datos estamos hablando cuando hablando del mundo real pues de la historia clínica de Exónica presente en cualquier sistema de información como puede ser Diraya como puede ser Nuzo Galén de datos de expresión molecular de datos recogidos en proyectos de investigación en tesis doctorales etcétera 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 hay una cantidad de datos importante que de alguna forma hay que organizar para poder gestionar posteriormente y tomar decisiones en base a la evidencia del mundo real ¿qué tipo de decisión? pues por ejemplo certificación de pacientes en poblaciones un poquito más ajustadas a lo que por ejemplo podría ser la evidencia en un ensayo clínico la adecuación de dosis para determinados fármacos hacer un seguimiento de pacientes a largo plazo como estamos viendo con las vacunas más allá del desarrollo de un ensayo clínico el análisis obviamente de la eficacia y la seguridad de los fármacos en condiciones no testadas con un ensayo clínico la distinción entre la eficacia de fármacos que puedan ser similares por supuesto el valor frente al precio es decir vale lo que realmente pagas por él y la medicina personalizada de precisión estos son uno de los muchísimos objetivos o aplicaciones de esta real world evidence pero no olvidemos que al final lo que tenemos son datos del mundo real son solo datos y para producir evidencia del mundo real en base a esos datos ¿qué necesitamos? técnicas de análisis de datos ¿nos sirven las técnicas de análisis de datos tradicionales? pues a veces sí pero otras veces no hay que ir un poco más allá y ahí es donde la inteligencia artificial y otros conceptos como minería de datos minería de texto big data procesamiento lenguaje natural etcétera tienen aplicación directa y eso es lo que trataré de alguna forma de ilustrar en esta presentación concretamente en la segunda parte ejemplos en los que hemos aplicado diferentes técnicas estas que acabamos de comentar de hecho Roche en su informe anticipando el futuro concretamente habla de estas fuentes de datos heterogéneas que llaman ahora multimodales la tecnología ómica imágenes médicas historia clínica los dispositivos vestibles esto que llaman los relojes que registran parámetros de salud los cuestionarios de salud de los pacientes todo esto se mete en la costelera y tenemos muchísima información pero es difícil de procesar por lo cual ese análisis requiere de aplicación de estas técnicas del ámbito de la inteligencia artificial podríamos estar hablando de data mining o minería de datos mature learning que forma parte de la inteligencia artificial como veremos el deep learning que también forma parte de la inteligencia artificial y el machine learning y el procesamiento del lenguaje natural ¿para qué? ¿con qué objetivos? con el objetivo de producir resultados útiles en la investigación biomédica y traslacional pues para la certificación de la enfermedad para el estudio de enfermedades y comorbilidades por ejemplo en fármacos descubrimiento de nuevos biomarcadores y como comentaba ayudar en el diseño de nuevos ensayos clínicos para nuevos fármacos también en la práctica clínica diaria por supuesto con el sistema ayuda a toma de decisión pues también para como nosotros estamos haciendo en el hospital para buscar grupos de pacientes lo que es la certificación de pacientes el tratamiento personalizado el diagnóstico apoyado mediante la inteligencia artificial es decir que la inteligencia artificial sea una herramienta más que de la que disponga el clínico en su mesa cuando vaya a atender a un paciente y por supuesto para mí también muy importante en la gestión del sistema sanitario predicción de riesgos identificación de patrones predicción de supervivencia etcétera etcétera para mí como comentaba algo antes en una charla con Pablo hay dos áreas en las que la inteligencia artificial puede proporcionar un gran conocimiento en salud actualmente una es la práctica clínica diaria otra es la gestión del sistema sanitario pero qué retos tecnológicos se encuentra la inteligencia artificial para producir realmente esta evidencia del mundo real a partir de los datos de la vida real por lo pronto la integración de información ya hemos hablado de la cantidad de información heterogénea de la que disponemos de los datos de expresión génica la historia clínica lesónica los dispositivos vestibles etcétera etcétera toda esa información hay que organizarla ¿de acuerdo? y existen protocolos y existe normativa para intentar organizar esa información normalizarla dotarla de cierta estructura para poder analizarla concretamente uno de los protocolos más utilizados es HL7 para el intercambio de información hospitalaria por ejemplo nosotros lo utilizamos en nuestro sistema de información GALEN para conectarnos con DIRAYA todas las mañanas y traernos la información de los pacientes ¿de acuerdo? para que tengamos nuestro sistema o nuestra base de datos actualizada en base al contenido de DIRAYA una de las cuestiones fundamentales es la coherencia de información entre diferentes sistemas ¿con qué problemas nos encontramos? y esto ya entronca un poco con la aplicación de la inteligencia artificial la situación actual en el sistema sanitario porque tenemos diferentes administraciones concretamente en España tenemos 17 reinos de TAIFAS cada uno con su sistema de informático particular aquí está DIRAYA SACIR SERGAS etcétera etcétera si ya es difícil compartir datos entre Sevilla y Málaga datos al margen de la historia clínica histórica de DIRAYA datos que hayan registrado propiamente los clínicos de cada unidad pues ya no cuento a nivel nacional es decir es necesaria una estrategia a nivel nacional si realmente quieres aplicar esta tecnología para producir resultados importantes y útiles en salud esto daría mucho que hablar y yo particularmente no sé si lo veré antes de jubilarme así que nuestro enfoque es ligeramente diferente que el que contaré a continuación entonces también aparte de eso otro de los retos importantes es el diseño ad hoc de la historia clínica de Sónica es decir DIRAYA muchos de los que estáis aquí lo conocéis DIRAYA tiene muchas funcionalidades tiene cosas muy positivas pero en cuanto a mantener una historia clínica de Sónica que sea utilizable que sea explotable en tiempo real no es decir al final DIRAYA lo que es un campo de texto en el que va escribiendo y ahí pues haces tu diagnóstico del paciente el tratamiento etcétera entonces es necesario un diseño específico de una historia clínica de Sónica que sea además amigable amigable en el sentido que el compañero de mesa ha comentado antes que el promedio es 6 minutos de atención al paciente es decir en esos 6 minutos si además quieres que completa la historia clínica de Sónica entonces estamos muertos y o la historia clínica de Sónica está en condiciones y tiene datos usables o olvídate de aplicar inteligencia artificial pero olvídate de aplicar inteligencia artificial ni cualquier cosa entonces es muy complicada la situación real del sistema sanitario y de la atención del médico al paciente como para incorporar así de manera a primera esta tecnología por supuesto el objetivo tiene que ser que el el sistema de información que diseña SADOC en este caso para oncología pues sea amigable pero también permita reducción de carga de trabajo no podemos cargar y reproducir y tener que o multiplicar por dos la carga de trabajo del clínico entonces hay que aplicar o diseñar el sistema para utilizando la tecnología de inteligencia artificial que pueda ayudar al clínico a completar la información que necesita en esa historia clínica electrónica ese es nuestro objetivo y en eso en esa línea trabajamos con Galen por supuesto otro reto importante es análisis de datos en tiempo real cómo se trabaja actualmente si no me corregís en clínica yo lo que conozco es oncología si tú quieres hacer o ejecutar o realizar un proyecto de investigación o una tesis doctoral que tienes que hacer revisar la historia de todos los pacientes coger tu hoja de datos y decir bueno pues ahora quiero todos los pacientes por ejemplo en oncología que tengan receptores hormonales positivos el herdo negativo que tenga el tamaño de tumor mayor de 2 centímetros los ganglios positivos y el tipo histológico o sea carcinoma ¿qué haces? revisas la historia clínica y te vas a tu hoja de datos y empiezas paciente por paciente a completar los campos en el siglo XXI hoy en día eso me parece un atraso brutal entonces ahí es donde yo creo que la inteligencia artificial puede puede colaborar y porque es un reto para inteligencia artificial porque en una historia clínica de sonica existen datos bueno se pueden podemos clasificarlo de diferentes formas pero por lo pronto datos no estructurados y datos estructurados datos no estructurados es la mayoría de los datos que puede encontrar en una historia clínica de sonica es decir texto en el que el clínico pues cuenta su particular visión del paciente su diagnóstico y el tratamiento y después existen datos estructurados pero a lo mejor están en otras aplicaciones datos estructurados como bueno nosotros concretamente en una historia clínica a lo mejor el tamaño del tumor etcétera etcétera cuestiones más relativas pues a la neoplasia entonces y por supuesto otro otro reto importante es la privacidad o la implementación de los protocolos de privacidad y de intercambio de datos la mayoría de los software que he comentado al principio de la presentación tienen están alojados en la nube y utilizan datos de pacientes pero que están en la nube obviamente lo que hay que trabajar y avanzar mucho en la anonimización y la identificación de los datos de la historia clínica electrónica pero hay que contar que la nube es una plataforma perfecta y fundamental para intercambio de información ¿con qué objetivo? con tener una N mucho más grande tener muchos más pacientes que es una de las claves para que la inteligencia artificial funcione correctamente y hoy en día se puede confiar bastante en los sistemas que existen al final ¿qué estamos buscando? estamos buscando tener datos está bien tener muchos datos pero más allá de la cantidad de datos lo importante es la calidad de los datos entonces hay que diseñar procedimientos para asegurar que esos datos que tenemos son de calidad porque si en la inteligencia artificial en los algoritmos etcétera etcétera introduces basura ¿qué obtienes? basura eso está claro ¿de acuerdo? salvo que los datos sean de calidad no podrás obtener información de calidad para producir evidencia del mundo real entonces una vez que hemos hablado de la inteligencia artificial ¿qué es realmente la inteligencia artificial? ¿vale? bueno hay muchos términos diferentes que podéis encontrar en la literatura en la prensa divulgativa sobre todo relacionada con el Bill Blenning etcétera ni siquiera los autores a veces se ponen de acuerdo hay diferentes clasificaciones dentro de lo que es la inteligencia artificial una de las más aceptadas en la que bueno proporciona aquí que nos dará una idea de qué relación hay entre estos términos tan conocidos ahora ¿no? podríamos decir que la inteligencia artificial bueno uno de los objetivos por supuesto es imitar las capacidades del cerebro humano ¿de acuerdo? ¿vale? después a diferente nivel ya en función del nivel en el que estés trabajando pues ya estamos hablando de un tipo de inteligencia artificial u otra ¿de acuerdo? entonces podríamos hablar de una inteligencia artificial simbólica ¿vale? más tradicional más deductiva que trata de alguna forma de modelar mediante análisis estadístico el comportamiento humano ¿vale? y aquí tendríamos por ejemplo los árboles de decisión los sistemas expertos las redes bayesianas la principal particularidad de este tipo de inteligencia artificial es que suele producir un conjunto de reglas que modela el conocimiento humano ¿qué implicaciones tiene esto? que al usuario final por ejemplo al clínico en este caso le resulta fácil entender cuál es el conocimiento que ha aprendido de esa inteligencia artificial ¿por qué? porque tiene un conjunto de reglas que son entendibles ¿vale? por otro lado tenemos otra rama que es la inteligencia computacional ¿vale? más inductiva que se basa en tres características básicas de los seres vivos que serían la evolución la emergencia y la adaptación al entorno ¿de acuerdo? en esta rama tenemos toda la computación evolutiva las máquinas soporte vectorial y las famosas redes neuronales artificiales el ejemplo básico de evolución o de emergencia de conocimiento partiendo de unidades muy básicas como son las neuronas ¿vale? y de hecho sabéis más que yo la neurona como unidad de cómputo es bastante simple no es muy potente una neurona biológica ¿dónde está la potencia del cerebro? ni siquiera en el número de neuronas sino en el conexionado entre las neuronas que es lo que favorece el aprendizaje ¿vale? entonces esa evolución esa emergencia de conocimiento es lo que le da potencia a este tipo de arquitectura y a este tipo de herramientas de inteligencia artificial entonces podríamos decir que la inteligencia artificial simbólica sigue un enfoque un poquito más top down ¿vale? donde el conocimiento se impone de arriba es decir yo como ingeniero me reúno con el experto me reúno con Pablo y le digo bueno ¿tú cómo tratas a tus pacientes? y trato de extraer un conjunto de reglas en base a ese protocolo de tratamiento o hay algoritmos como el árbol de decisión que son capaces de extraer automáticamente del conjunto de datos que tengamos ese conjunto de reglas y por otro lado la inteligencia computacional que podemos decir que sigue un enfoque más down top en el que el conocimiento surge de la base por ejemplo de las neuronas ¿vale? ¿y dónde queda el machine learning el deep learning etcétera? bueno machine learning es una parte de la inteligencia artificial en la que el modelo el conocimiento se adquiere directamente desde los datos ¿de acuerdo? todo eso machine learning sería una especie de área transversal entre estas dos ramas la simbólica y la computacional por ejemplo dentro de machine learning podríamos incluir a los árboles de decisión también a las neuronas artificiales a la máquina de soporte vectorial es decir mediante un tipo de aprendizaje que puede ser lo que comentaba está relacionado con lo que comentaba Pablo en una de sus diapositivas ¿no? el aprendizaje supervisado no supervisado semisupervisado hay diferentes tipos de aprendizaje para desde esos datos inferir ¿vale? la relación entre la variable de estudio y la variable de entrada al problema ¿y qué es el deep learning? es una particularidad de las redes neurales artificiales que están incluidas dentro del machine learning como otra herramienta que permite aprender el modelo directamente desde los datos de hecho ¿cuál es mejor y cuál es peor? preguntan a veces pues depende del problema depende del problema y eso no es una crítica pero siempre aprovecho este tipo de eventos para para reclamar su lugar a todas estas herramientas más tradicionales que siguen siendo útiles hoy en día y que no se aplican por diferentes motivos pero que el deep learning el aprendizaje profundo que va a revolucionar el conocimiento probablemente ya lo está haciendo conocimiento científico en todas las áreas y que probablemente sea muy importante en el futuro en salud ya lo está haciendo también no va a desplazar en función de qué situaciones y qué problemas estemos tratando de resolver al resto de herramientas tradicionales así que utilizo este tipo de eventos siempre para para poner en valor las herramientas de toda la vida que todavía nos pueden ayudar a solucionar gran cantidad de problemas entonces ¿qué es una red nuna artificial? por lo pronto que es una neurona antes Pablo coloca una imagen del perceptron que ya tiene años por eso que esto la red nuna artificial no es que venga de ahora por mucho que haya aparecido en prensa a partir del año 2015 esto lleva ya 40 años entonces una neurona artificial trata de imitar de alguna forma las capacidades de cómputo de una neurona biológica entonces en este caso estaríamos hablando de un cuerpo también una unidad de cómputo lo que sería el cuerpo soma de la neurona biológica que habitualmente se implementa como un sumatorio esto prometo que es la única fórmula que voy a poner en toda presentación ese cuerpo o esa soma está conectado a través de las dendritas ¿de acuerdo? o de conexiones que en este caso como se simula como simulamos nosotros en esta neurona artificial las dendritas que se conectan con los azones de las neuronas presinápticas pues las simulamos mediante unas conexiones o unos valores que son los pesos sinápticos que conectan con cada variable de entrada a nuestro problema que sería la información que llega de cada neurona presináptica ¿vale? entonces tenemos un cuerpo que está conectado mediante pesos a unas entradas que son las variables de nuestro problema ¿de acuerdo? esos pesos que reflejan o que tratan de simular la eficacia sináptica de la conexión entre las neuronas ahí en ese peso es donde se implementa el aprendizaje ¿de acuerdo? la variación de esos pesos va dando importancia durante el proceso de aprendizaje a unas entradas respecto a otras ¿para qué? para producir al final una salida ¿vale? una salida concreta que se calcula como el producto del vector de entrada por el vector de peso sinástico lo que sería el producto escalar ¿vale? todo eso pasa a través de una función que suele ser una función sigmoidal ¿vale? y que trata de limitar como lo que está simulando es la frecuencia de disparo entre las neuronas trata de limitar esa actividad porque biológicamente pues también está limitada ¿de acuerdo? obviamente una neurona por sí sola pues no tiene ninguna aplicación fue el modelo Perceptron que revolucionó el conocimiento en su época pero al final ¿dónde está aquí la clave? en conectar un montón de neuronas entre ellas ¿para qué? para construir una arquitectura ¿de acuerdo? esta arquitectura probablemente la más utilizada es la del conexionado feed forward hacia adelante en el que desde una capa de entrada hacia la salida se van conectando todas las neuronas entre las diferentes capas junto con un algoritmo que permite entrenar como veremos a continuación esa red y modificar esas conexiones sinásticas ¿para qué? para almacenar el conocimiento entonces tendríamos una capa de entrada que están conectadas a las variables de nuestro problema esa información se transmite a una capa que llamamos capa oculta ¿vale? ¿qué es lo que realmente está haciendo esta capa oculta? esta capa oculta está proyectando en un espacio de diferentes dimensiones toda esta información de entrada ¿para qué? para que sea más fácil resolver el problema si es un problema de clasificación por ejemplo de predicción ¿de acuerdo? y esto está relacionado con las ventajas que ofrecen estas herramientas respecto a las herramientas tradicionales como puede ser medicina la regresión logística regresión lineal etcétera y finalmente una capa de salida con una o varias neuronas depende del modelo del problema que esté resolviendo y esta salida pues ¿cómo se interpreta? como la probabilidad por ejemplo que se produzca el evento entonces lo que hacemos en oncología es que en muchas ocasiones esta salida se interpreta como la probabilidad por ejemplo que recibir un paciente en un intervalo de tiempo concreto ¿en base a qué? a la información de entrada ¿la información de entrada ¿cuál será? pues las variables correspondientes al tamaño del tumor al tipo histológico al tratamiento que recibe etcétera ¿cuál ha sido una de las críticas más cerrimas respecto a este tipo de modelos antes de que llegara el deep learning que ya todo el mundo está casado con el deep learning es que esta arquitectura o las redes unionales eran como una caja negra en contraposición a lo que hablábamos antes al sistema basado en reglas es muy difícil extraer de aquí la información a priori ¿por qué? porque esto realmente cuando tú despliegas la salida esto es una secuencia de funciones matemáticas ¿vale? entonces extraer de ahí cuál es la variable más relevante para el clínico pues muy complicado existen métodos para hacerlo pero un enfoque bastante interesante que se utiliza mucho y es lo que hay que hacer en la práctica lo que pasa que nos volvemos muy en investigación nos volvemos muy yihadistas en el sentido que tú tienes tu línea de trabajo y eso tiene que ser lo mejor porque desgraciadamente el sistema conduce a esa línea pero si tú te enfrentas a un problema práctico al final los modelos híbridos que combinan este tipo de arquitectura o este tipo de algoritmos con otros más basado en reglas pues proporcionan bastante información y son muy útiles los de siempre me gusta en este punto proporcionar una visión gráfica de cuál es la diferencia real de comportamiento de funcionamiento de lo que todos conocéis que imagino en salud que es la regresión logística o regresión lineal para hacer análisis multivariante etcétera respecto a lo que proporciona este tipo de modelos ¿de acuerdo? de hecho estas diapositivas tengo alumnos que creo o tengo en la audiencia online alumnos míos la pongo en mis clases de minería de datos de inteligencia artificial ¿vale? porque al margen de toda parte del aparataje matemático puedo dar una idea de qué diferencia hay entre el funcionamiento de estas técnicas y las herramientas tradicionales por ejemplo en este caso yo he cogido datos reales de nuestra base de datos y lo he representado en dos dimensiones por un lado represento el tamaño del tumor en el eje Y por otro lado la edad del paciente en el eje X y después cada patrón solo en base a esas dos variables hemos reducido drásticamente la complejidad del problema o un problema bivariante tenemos dos variables ¿vale? y después tenemos paciente cada paciente la va a recidivar o no entonces lo marco dentro del plano ¿vale? que define esas dos variables con una cruz si ha recidivado con un triangulito si no recidiva ¿de acuerdo? entonces tengo que resolver un problema de clasificación ¿de acuerdo? ¿qué es estimar un modelo de clasificación? estimar un modelo de clasificación por ejemplo en este plano es trazar una línea recta que sea capaz de dividir el plano que es una línea recta una línea recta es la recta de regresión obviamente que sea capaz de dividir el plano en dos zonas en las que solo queden patrones de una clase en ese caso habrás resuelto el problema con un 100% de eficacia ¿de acuerdo? entonces por ejemplo aquí ya intuimos ¿vale? que si utilizamos una técnica tradicional de regresión lineal o regresión logística aquí no es parecido hay una relación lineal entre la variable dependiente y la variable independiente aquí es complicado trazar una recta que divida el plano en dos zonas en las que solo queden patrones de una determinada clase ¿de acuerdo? entonces se dice en computación que este problema es no linealmente separable porque no existe una función lineal que sea capaz es decir una regresión de dividir el plano en dos zonas de hecho si a esos datos le ajusto un modelo de regresión logística me sale este resultado bueno ya sabéis ¿no? tengo dos variables el coeficiente de edad el término independiente y tengo un coeficiente beta que multiplica la edad y otro que multiplica el tamaño aquí está pesando mucho más el tamaño que es más razonable pensar que el tamaño del tumor influye más si recidiva o no que la edad del paciente ¿de acuerdo? entonces esta recta que aparece como rojo realmente es la representación de la recta de la regresión lineal como resultado del ajuste del modelo ahora bien ¿cómo funciona la red neuronal artificial en este mismo problema? bueno por lo pronto tendríamos una arquitectura con dos entradas edad y tamaño ¿cuántas neuronas se le acabo oculta? ahí está el tema ¿vale? esto es prueba y error en base a mi experiencia yo digo yo creo que con tres va bien ¿qué es lo que se hace en las situaciones reales? bueno ya hay en las situaciones reales hasta no hace mucho tiempo probábamos variando la capa el número de neuronas en la capa intermedia de la arquitectura de la red ¿de acuerdo? ahora ya hay herramientas de muy alto nivel que te permiten ajustar también ese parámetro del algoritmo de aprendizaje entonces esta arquitectura tendría dos entradas tres neuronas en la capa oculta y una neurona en la capa de salida que te va a decir si el paciente reciba o no reciba te va a dar una probabilidad ¿de acuerdo? igual que te lo da el modelo de regresión logística de hecho la función de transferencia de la neurona es una función logística ¿vale? lo que pasa es que tienes como muchas funciones logísticas conectadas entre ellas entonces tienes la arquitectura de la red le falta el qué? el algoritmo el algoritmo que permita ir modificando los pesos sinápticos conforme va avanzando el entrenamiento ese es el famoso algoritmo de retropropagación de errores que junto con la arquitectura FIFOR que se ha conexionado hacia adelante ha producido resultados buenísimos en cualquiera de conocimiento en cuanto a aplicación de redes artificiales para modelado de muchos tipos de problemas entonces inicialmente presentaríamos los patrones a la red todos los patrones a la red lo que se conoce como una iteración del algoritmo de las redes neuronales artificiales esa información se propaga a través de los nodos de la red de la arquitectura hasta la salida ¿vale? tendremos una salida estimada ¿de acuerdo? esa salida estimada será un valor entre 0 y 1 que tú después como usuario cuando tengas el modelo estimado tendrás que decidir mediante una regla si dices que es 0 o es 1 ¿por qué? porque influirá la decisión de aplicar o no un determinado tratamiento a un paciente ¿vale? obviamente el umbral en la mayoría de las ocasiones se coloca en 0,5 depende también del problema por eso existe no solo la curasis sino la de abajo la curva ROC y otras métricas que permiten evaluar la eficacia del modelo el hecho es que cuando tú tienes la salida de la arquitectura de la red lo primero que se hace es comparar con la salida real por eso se llama aprendizaje supervisado ¿de acuerdo? porque tengo la salida para ese patrón ¿de acuerdo? o para ese paciente tengo la salida real y compruebo si la salida se parece o no mucho a la salida que me da el modelo de la red y después ¿qué es lo que hago? ajusto mediante el algoritmo de retropropagación de errores las conexiones sinápticas ¿con qué objetivo? para que cuando vuelva a presentar ese patrón la salida se parezca más a la salida real ¿vale? pues eso se hace con todo el conjunto de datos y se van ajustando las conexiones sinápticas para que el modelo final sea capaz de predecir qué va a pasar con cada paciente ¿vale? ¿qué pasa si eso lo extrapolamos al caso base este o simple con dos entradas? ¿cómo funcionaría? una vez que tenemos el modelo estimado fijaos que están las conexiones ahí engrosaditas ¿vale? vamos reflejando que ya se ha producido el aprendizaje que eso hay más eficacia sináptica ahí entonces durante el aprendizaje una neurona en este caso cualquiera de ellas en este caso estos son datos reales tomaría el control e intentaría dividir el espacio de clasificación en dos zonas ¿vale? hasta que no pudiera más en este caso he simplificado mucho tenía casi un vídeo montado pero bueno por cuestión de tiempo lo he simplificado a tres diapositivas en cada una reflejando qué hace cada neurona en esta primera después del entrenamiento y ver cómo se va moviendo esa recta intentando clasificar lo máximo que puede se queda ahí fijada y entonces vemos que una parte la parte superior de la recta solo contiene patrones de una clase ya de patrones que recibían y la parte inferior tiene patrones mezclados entonces la neurona esa ya como que deja de tomar el control dice yo ya he clasificado parte de el espacio de entrada el resto del trabajo se lo dejo al resto de neuronas de la capa intermedia la siguiente neurona intenta clasificar parte también del espacio de entrada que queda por clasificar y en este caso se ajusta ahí y clasifica solo un patrón que queda en la parte inferior de izquierda y llega la tercera neurona y en colaboración con ella se van ajustando para dejar el espacio de clasificación solo con zonas en las que existen patrones de una sola clase esta es la gran diferencia del punto de vista gráfico de lo que hacen las redes neuronas artificiales respecto a un modelo muy simple obviamente una simplificación respecto a lo que puede hacer una regresión ¿de acuerdo? mientras que en el resultado de la regresión antes teníamos creo que el nuevo comentado el 75% de los patrones que han situado correctamente en este caso tenemos el 100% de los patrones por lo cual la diferencia en accuracy en precisión del modelo es evidente ¿en qué consiste entonces el famoso aprendizaje profundo? pues una evolución de las redes neuronales artificiales ¿vale? el aprendizaje profundo se inspira en los resultados de neurociencia computacional obtenidos en los trabajos de Schubert y Wiesel respecto a la formación de campos receptivos la corteza visual es decir cómo se propaga la información visual que nos rodea a través desde la retina hasta la corteza visual de hecho yo hice mi tesis doctorada en el modelado de las células V1 de la corteza visual y a partir de ahí pues empezamos a trabajar más en redes neuronales artificiales ¿no? entonces concretamente ¿cómo funciona la vía visual? no tengo aquí a vosotros precisamente que explicaros nada pero bueno en líneas generales la información que se recibe desde la retina pasa a través del núcleo geniculado lateral ahí lo que se hace es una detección de contraste que eso o de bordes que eso lo modelábamos con una función de diferencias gaussianas esta información llega hacia la corteza visual y se topa con las neuronas de V1 de la primera corteza o sea la primera etapa de procesamiento de la corteza visual donde se detecta orientación de líneas en tu campo visual ¿vale? a partir de ahí va a V2 donde se detectan movimientos de las líneas en tu campo visual y sucesivamente va pasando por capas hasta capas ulteriores del cerebro donde se comunicará con el hipocampo y dirá ah pues esto que tengo delante de mí es un dedo que se está moviendo ¿de acuerdo? así en principio en líneas generales funciona biovisual ¿qué es lo que ha hecho el aprendizaje profundo? incorporar a la arquitectura de reno artificial todo el conocimiento derivado de la neurociencia computacional por eso funciona tan bien el aprendizaje profundo en el procesamiento de imágenes es decir cuando buscas en Google fotos de un gato no es que tenga todas las fotos de gatos etiquetadas y busca por la etiqueta sino es que está reconociendo el gato es decir ha reconocido las particularidades ha desarrollado los campos receptivos para reconocer ese gato entonces ¿qué incorpora a partir de estos resultados de neurociencia computacional el aprendizaje profundo? pues a partir del preceptor multicapa que acabo de presentar podíamos pensar bueno pues tampoco una idea tan novedosa lo de o podría parecer en principio incorporar más capas claro obviamente nosotros cuando trabajamos en neurociencia computacional hace 25 años mi compañero Fatiga Leo es responsable también conmigo en el grupo y yo que él tenía muchísima experiencia en neurociencia computacional nos propusimos con muchos otros investigadores intentar imitar el pipeline ese que existe en la corteza visual de transmisión de información entonces lo primero que hicimos con muchos otros investigadores fue añadir capas a la arquitectura de la red es decir no obligatoriamente tiene que tener una capa oculta el perceptrón es multicapa puede tener más capas ocultas ¿qué ocurría? que cuando añadía muchas capas se producía un efecto muy típico en aprendizaje computacional que es el sobre aprendizaje el sobre aprendizaje quiere decir que aprende muy bien los patrones del conjunto de datos pero es incapaz de generalizar correctamente o de predecir y eso es lo mejor que hace el cerebro humano ¿vale? entonces esos problemas de sobre ajuste sobre aprendizaje eran muy difíciles de solucionar entonces ahí quedó y se llegó a la conclusión de que lo mejor era una arquitectura renal con una sola capa oculta no merecía por el coste en cómputo etcétera más tiempo y añadir otra capa oculta más ¿qué ocurre? que con los resultados derivados de la neurociencia computacional junto con la cantidad de datos que tenemos ahora el Big Data y eso es fundamental también porque el cerebro funciona muy bien pero porque tiene una variabilidad brutal en la información que recibe entonces es capaz de extraer la información relevante e importante ¿por qué? porque nosotros tenemos Big Data en cuanto que estamos recibiendo continuamente información diferente ahora sí tenemos Big Data real en cuanto a datos artificiales entonces ahora podemos utilizar ese Big Data para intentar ajustar esos modelos que se parezcan más a lo que ocurre en el cerebro eso junto con unos artificios ingenieriles muy eficaces que consiguieron resolver el problema del sobreajuste como son la implementación de las primeras capas de las redes de convolución que es lo que realmente hacen los filtros de detección de contraste en las primeras capas de procesamiento visual justo después de la retina y el dropout ¿qué es el dropout? es el sistema de poda que utilizan los organismos vivos es decir cuando en el periodo crítico de plasticidad sináptica de un ser vivo cuando nace hay un ajuste muy fuerte que después no tiene durante toda la vida de las conexiones sinápticas y hay una poda importante de esas conexiones que no están influyendo tanto en el aprendizaje entonces este sistema de dropout que es un sistema de poda artificial que se ha incluido en la arquitectura ha hecho que se pierdan en cada iteración muchas conexiones sinápticas que pueden no ser útiles y que reducen drásticamente los problemas de sobreajuste por eso están teniendo tantísimos éxitos y después la función de transferencia que en vez de ser la sismoidal que es la que consideramos siempre que se debía comportar mejor ¿por qué? porque satura la frecuencia de disparo como ocurre en la biología pues se han utilizado otras funciones como la relu que realmente no tiene saturación en la tasa de disparo o el valor de salida del neurón artificial y entonces esta combinación junto con el Big Data ha hecho que funcione de forma espectacular esta arquitectura de aprendizaje profundo en reconocimientos de imágenes procesamiento de vídeo y análisis de serie en previsión de series temporales y dentro de las series temporales podríamos ya incluir toda la parte de procesamiento del lenguaje natural etcétera de hecho este algoritmo se presentó por Mitch Hoover y Hinton en el 2015 y desde entonces pues todos los investigadores nos hemos puesto a trabajar en esto y ya nos hemos olvidado de la inteligencia artificial la de toda la vida y todo el mundo está trabajando en el aprendizaje profundo esto junto con la liberación por parte de Google de TensorFlow que es la librería que permite utilizar estos algoritmos Google ya está trabajando en otra historia ya nos enteraremos cuando llega el momento pero en el momento o justo cuando ha diseñado o ha rentabilizado toda esta tecnología ha liberado estas librerías para que el resto de los investigadores los utilicemos para intentar solucionar un montón más de problemas que hay no solo en la de la salud y que son susceptibles de aplicarse este tipo de tecnología de hecho Google los contrató y incorporaba Mitch Hoover Clinton etcétera en la división de lo que se conoce hoy como Google Brain a partir del éxito este de 2015 que batieron en una competición de procesamiento de imágenes a todos los el resto de alternativas y si a esto le añadimos el crecimiento exponencial en la velocidad de cómputo pues ya tenemos la combinación perfecta para poder utilizar esta tecnología de aprendizaje profundo porque requiere muchos recursos de cómputo y tiempo de acuerdo entonces esto como se ha conseguido pues por la aparición de las GPUs las tarjetas gráficas que se están utilizando para para este tipo de tecnología para ajustar modelos de aprendizaje profundo tarjeta gráfica que obviamente después de esto están incrementando su valor entre eso la minería de de monedas de bitcoin etcétera pues están incrementando su valor de forma increíble y y es muy difícil de encontrar ahora este tipo de dispositivos para nosotros en nuestro caso para incorporarlo a nuestros sistemas en el laboratorio ¿para qué se está aplicando este tipo de tecnología? pues bueno como he comentado antes las redes no hay diferentes tipos de redes de arquitecturas de arquitectura de aprendizaje profundo por un lado las redes convolucionales para el procesamiento de imágenes procesamiento de vídeo también se está utilizando este tipo de redes convolucionales para análisis de expresión de información génica tratando de de dotar a la información génica de de estructura en dos dimensiones para que se parezca a las imágenes y así poder tratarla con este tipo de arquitectura por supuesto las redes neuronales recurrentes se están aplicando en procesamiento de lenguaje natural que es fundamental hoy día tiene un campo de aplicación brutal en en salud y un ejemplo del algoritmo BERT de Google ¿vale? diseñado desplegado en el 2018 del que hablaremos un poquito más tarde pero ¿qué es lo que ocurre con la mayoría de los problemas reales en los que nos enfrentamos en salud y coincide lo que estábamos comentando antes es decir esto es muy potente para revolucionar el conocimiento en todas las áreas que nos rodean pero tenemos muchos problemas hoy en día que no pueden ser ni categorizados como Big Data ¿vale? y que de alguna forma tampoco son susceptibles de incorporar toda esta tecnología de de la convolución del dropout en estas arquitecturas de de aprendizaje profundo y bueno que de alguna forma tienen que ser resueltos ¿vale? en este caso mi sugerencia es vayamos a las técnicas tradicionales vayamos a las técnicas tradicionales que siguen siendo muy potentes pero nuestro grupo de investigación para estos tipos de problemas en donde no teníamos ni Big Data ni tampoco disponíamos de una estructura 2D ni formato de seres temporales en la que se pudiera utilizar esta arquitectura nos decidimos avanzar y solicitar un proyecto de investigación en 2017 al ministerio que nos concedieron para ver qué podíamos hacer para aplicar este tipo de tecnología a los problemas de salud de toda la vida entonces concretamente el resultado del proyecto es que avanzamos en dos estrategias conocidas ahora mismo bastante en aprendizaje profundo uno es el Data Augmentation que es el aumento de forma artificial de la cantidad de datos si yo tengo 500 pacientes que he reclutado para un estudio eso no es suficiente información para aplicar a una arquitectura de aprendizaje profundo ¿qué es lo que hago? puedo aumentar el tamaño de forma artificial a partir de las distribuciones de los datos originales por ejemplo y llegar a un tamaño de un conjunto de datos suficientemente significativo como para utilizar este tipo de algoritmos o lo que se conoce como Transfer Learning ¿vale? que es el Transfer Learning el Transfer Learning es coger bueno como yo no tengo muchos datos seguro que hay por ahí alguna base de datos un repositorio público a partir del cual han estimado un modelo de aprendizaje profundo ¿qué es lo que hago? me voy a esa arquitectura que ya está ajustada y lo que hago o termino de hacer con mi pequeño conjunto de datos es afinar las conexiones sinápticas para adaptarlo a mi problema en particular por ejemplo una base de datos de cáncer inmensa que haya como repositorio público ajusto un modelo para depredición de recidiva por ejemplo en cualquier neoplasia con todos los datos de cáncer probablemente esté capturando información relevante dentro de la arquitectura de red que yo a lo mejor ni siquiera la estoy teniendo en cuenta una gran ventaja de este tipo de modelos y después con mis datos del hospital ¿qué hago? ajusto para mi problema en particular ¿vale? eso es transfer learning y ahí estamos avanzando en mi grupo de investigación ¿vale? después de la de finalizar el proyecto de investigación entre el 2017 y el 2020 entonces en esta segunda parte de la charla nos queda todavía media horilla voy a tratar de mostrar diferentes aplicaciones de esta tecnología en un entorno local concretamente ¿qué estamos haciendo en Málaga? ¿de acuerdo? para tratar de incorporar esta tecnología tanto en la práctica clínica como en la gestión del sistema sanitario todo pasa obviamente por Galen cuya versión 3.0 acabamos de desplegar en una historia clínica en oncología que tiene un módulo para gestión de pacientes que se registra información de neoplasia primera visita consultas sucesivas urgencias etcétera un módulo nuevo reciente análisis de datos inteligentes donde incorporamos algoritmos para hacer minería de texto y procesamiento de lenguaje natural medicina predictiva web mining análisis de datos avanzados un módulo de consejo genético que gestiona toda la información de cáncer hereditario todos estos módulos están conectados entre ellos con primera visita consultas sucesivas etcétera un módulo de enfermería donde se realiza la valoración de las constantes vitales temas relacionados con nutrición movilidad descanso del paciente por supuesto un módulo de ensayos clínicos porque si queremos producir resultados del mundo real es necesario compararlo con los resultados de los ensayos clínicos autorizados estos ensayos clínicos permiten gestionar toda la información dentro de la unidad relativa a todos los ensayos clínicos y que pacientes participan en cada ensayo y por supuesto un módulo de laboratorio de biología molecular del cáncer en el que diseñamos flujo de análisis de datos para análisis de expresión diferencial y todo relacionado con la medicina personalizada y como esa información particular de expresión génica puede complementar los datos clínicos patológicos por ejemplo para diseñar modelos predictivos al final ¿cuál es el objetivo? pues a partir de Galen y de datos contenidos en diferentes formatos no estructurados y estructurados aplicar técnicas de inteligencia artificial minería de datos machine learning deep learning y procesamiento en lenguaje natural para producir evidencia en el mundo real basado en los datos de la práctica clínica diaria en general en nuestro sistema como casi en cualquier sistema de información en salud existe solo en el mejor de los casos un 20% de datos estructurados ¿vale? podemos decir el diagnóstico visita datos demográficos son datos administrativos que puede recoger por ejemplo aquí de Didaya procedimientos tratamientos en el mejor de los casos estos datos tienen la particularidad o la característica que son fáciles de analizar ¿de acuerdo? porque suelen ser estructurados están en campos cerrados tiene un bajo nivel de abstracción pero le falta el contexto ¿vale? y ahí vamos el contexto puede ser importante sí o no depende del problema por otro lado la mayoría de los datos son no estructurados o desestructurados ¿vale? como resultado laboratorio informe de radiologías imágenes notas clínicas las notas que realmente toma el clínico y que forman parte de la clínica exónica primera visita las consultas sucesivas las urgencias etcétera los informes de alta ¿con qué particularidad? pues que son difíciles en el manejar hay que limpiarlos hay que analizarlos necesitan transformarse y armonizarse entre ellos para ser utilizados en conjunto con los datos estructurados pero proporcionan contexto y el contexto en ocasiones es muy importante ¿vale? al final como siempre yo de punto de vista los modelos híbridos son los mejores ¿vale? e independientemente de que el modelo sea híbrido o no todo pasa por utilizar todo lo que la tecnología que hemos estado viendo hasta ahora entonces cuando hablamos de minería de texto ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿vale? también me gusta aclarar esto minería de datos digamos la caja ¿no? la burbuja de la que depende un poco todo minería de datos es el procesamiento de información es buscar patrones ¿vale? información relevante dentro de datos a partir de datos en bruto ¿no? para tomar decisiones entonces minería de texto es descubrir información relevante también y no explícita pero en fuente de datos no estructurada lo que es texto abierto ¿vale? la abstracción es importante minería de texto uno de los objetivos es creación de datos estructurados a partir de datos no estructurados y se utilizan una serie de herramientas pero las principales son la frecuencia de palabras las expresiones regulares y en última instancia el procesamiento del lenguaje natural que concretamente es el estudio de las interacciones que existen entre máquinas y humanos mediante el lenguaje natural como había comentado antes al principio creo que fue Pablo ¿con qué objetivo? con el objetivo de descubrir información sensible al contexto en fuente de datos no estructurados ¿y para qué se utiliza? pues para etiquetado y clasificación automática de texto clínico modelado predictivo etcétera etcétera paso a presentar una serie de problemas que he etiquetado como Real World Evidence 1, 2, 3 a ver hasta lo que me dé tiempo de problemas de análisis de Real World Data en un entorno local ¿qué estamos haciendo aquí en Málaga con todos estos resultados de investigación que estamos obteniendo en todos estos últimos años? pues concretamente este primer ejemplo acabamos de desplegar hace una semana nada más partimos de los datos recibidos del CIMES del Laboratorio de Neurología Molecular del Cáncer la parte de investigación básica de nuestro grupo entonces hasta ahora ellos tenían tienen diferentes aparatos para la secuenciación de tumores hay todo un módulo que permite en Galén que un clínico detecte que una paciente es susceptible a secuenciar el tumor hace una petición y le llega automáticamente al CIMES ellos secuencian cogen la muestra de tumor les llega la secuencia y obtienen estos informes y a partir de ahí para tanto gestión de la unidad o para algo un poquito más clínico siempre tienen que invertir mucho tiempo y recursos ¿en qué? en revisar el informe y anotar la hoja de datos ¿para qué? para cuando el jefe de la unidad o cualquiera esté interesado en saber cuánta paciente tiene el GER el GER expresado dentro de la unidad pues para eso no queda otra que tener que coger revisar todos los informes y anotar en tu hoja de datos qué paciente tiene el GER anotado el consumo de recursos como comentaba algún ponente antes del sistema en esto es brutal pero brutal y aquí es donde la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural y la minería de texto puede ayudar de una forma increíble entonces hasta ahora ¿qué tenemos? fichero con diferentes formatos concretamente en un proyecto que acabamos de desarrollar la revisión manual del contenido y la anotación en la hoja de datos para 500 pacientes ha llevado aproximadamente hemos estimado cuatro meses a tiempo completo de una persona ¿de acuerdo? ocho meses en realidad pero porque estaba dedicado a otras tareas pero por hacer una estimación para comparar qué aporta esto que hemos desarrollado estamos hablando de minería de texto ojo esto no es inteligencia artificial pero es para que veáis que se puede hacer mucho todavía con las herramientas de toda la vida entonces el objetivo ¿cuál ha sido? por ejemplo este informe de prosigna que es para cáncer de mama pues abstraer convertir la información automática de ese informe PDF ¿en qué? una serie de campos donde tendrá el tamaño del tumor los ganglos el subtipo el riesgo de recidiva la recidiva de distancia etcétera ¿con qué objetivo? la reducción de plazos de informe de forma manual manual por supuesto entonces además de este objetivo la incorporación a Galen a nuestro sistema de información de toda esta información que hemos extraído del informe incorporación automática entonces lo que hemos desplegado en esta nueva versión la 3.0 es lo que en computación se llama un demonio el nombre un poco un demonio un software que está ejecutándose ahí por debajo y está buscando todos los informes que suben los responsables del departamento de la unidad de biológica molecular al sistema cuando detecta un informe lo analiza y automáticamente extrae la información del tamaño del tumor los ganglos etcétera y lo almacena en los campos estructurados que ya tenemos en Galen realmente es como si estuvieramos diseñando un método de imputación de valores perdidos porque la historia clínica ya tienes esos campos preparados para almacenar los valores ¿con qué ventaja? porque hemos implementado un filtro entonces sin participación del usuario final cualquier clínico puede utilizar el filtro y decir dame todos los pacientes que tengan el ER2 expresado o sobreexpresado o dame todos los pacientes que tengan el KISS 67 con un valor de proliferación superior al 14% o lo que quiera pero eso lo hace automáticamente todos estos algoritmos sin participación del usuario final entonces en este caso hemos utilizado una herramienta de minería de texto que son las expresiones regulares para identificar las diferentes partes del documento el DNI el NUSA si hay cambio de aminoácidos los LOCUS la identificación de los párrafos las cabeceras además de reglas heurísticas para detectar las secciones tablas es decir que no sea inteligencia artificial no quiere decir que sea fácil el problema es decir algorítmicamente ha sido complejo entonces por tener una idea ¿qué es lo que hemos hecho? primero convertir todo el fichero a texto plano identificar el tipo de informe porque encima puede aparecer diferentes informes en un mismo archivo extraer la cabecera de ese informe con información sensible para el paciente la detección de las secciones relevantes donde están los biomarcadores donde está la probabilidad de recibida distancia los detalles de las variantes génicas extracción de esa información en formato que está originalmente en formato texto la reconstrucción de todas las tablas ¿para qué? para incorporarlas directamente a nuestro sistema de información y al final ¿qué tenemos? la integración en Galen es decir esta pantalla que aparece aquí me parece muy complicado conectarme aquí desde a Galen me hubiera gustado pero bueno esta pantalla que tenemos aquí si os fijáis es una ventana ya de la aplicación de Galen de nuestra historia clínica en oncología y ahí ya tenéis la alteración los genes el identificador de la variante el locus el número de copia todo es decir que si yo quiero ahora puedo filtrar por cualquiera de los campos y me dará todos los pacientes que coincidan con un criterio de búsqueda en base a esta nueva información que de forma automática el algoritmo ha incorporado la historia clínica electrónica ¿vale? ¿las ventajas de esta metodología? pues la velocidad de desarrollo de minería de texto y de las expresiones regulares la computación eficiente necesitamos poco ejemplo etiquetado en la fase de test ¿vale? no es como el aprendizaje supervisado no es como la inteligencia artificial se ejecuta automáticamente mediante demonios en Galen que se están ejecutando continuamente o a diferentes horas y los inconvenientes principales pues la falta de robustez ante el cambio de formato hay que cambiar rediseñar el algoritmo y no permite capturar información de imagen que estamos trabajando en ello porque bueno utilizando OCR se podrá solucionar el problema otro ejemplo que quería comentar también relacionado también con la minería de texto es la estetificación TNM en cáncer ¿vale? la estetificación TNM es muy importante en cáncer porque condiciona en primer lugar el tratamiento entonces nosotros hemos extraído todos los textos de Galen en los que podíamos prever que estaba la localización o la perdón la estetificación TNM es decir el valor del tamaño el número de ganglios y si la paciente está o no en metástasis entonces concretamente los textos primera visita con información antecedentes familiares personales los síntomas el diagnóstico si fijáis arriba en el diagnóstico ya aparece ahí G23 es el grado T1 N0 M0 eso ya es información relativa al TNM también la clínica la valoración utilizamos la información de diferentes consultas habitualmente hasta la tercera consulta estimamos que si a partir de la tercera consulta ya no está el TNM pues ya hay algo raro en esa historia clínica exónica o de concretamente ese paciente y se descartan las urgencias enfermería consejos genéticos etcétera entonces un problema con el que hemos encontrado esto es importante es la identificación estamos relacionados con lo que hemos hablado de los aspectos éticos y legales de la aplicación de esta tecnología si os fijáis aquí aparece localidad de edad junto o sea como una etiqueta entre la almohadilla ¿qué es lo que hemos hecho? hemos diseñado algoritmos basado en inteligencia artificial para etiquetar o de digamos anonimizar o de identificar automáticamente la historia clínica exónica ¿vale? para ello hemos etiquetado nosotros a mano 300 historiales de pacientes ¿para qué? para generar patrones suficientes para entrenar a los algoritmos y que aprendan donde hay una localidad donde hay un nombre donde hay un DNI y donde hay un NUSA ¿vale? entonces eso es fundamental antes de hacer cualquier análisis de React World Data porque los dados están identificados tenemos un problema ¿de acuerdo? entonces estamos avanzando bastante por aquí también y con resultados hasta ahora bastante buenos entonces fijaos que es un problema complejo porque tienes que identificar no es que busques solo el nombre es que nombre y apellido DNI edad región geográfica nombre y clínica número de biopsia idea de profesional cualquier información que pueda ayudar a un hacker a reidentificar ese trozo de texto ¿no? entonces al final ¿qué es lo que tenemos? pues detectamos mediante expresiones regulares esta información que aparece ahí en la diapositiva el grado bueno estructuramos la información que detectamos en un patrón concreto el prefijo que indica si ha sido estimado por histopatología por clínica por autopsia la letra que indica concretamente si está detectando el tamaño del tumor el número de cambio el grado o lo que sea el estadio concreto a esa variable que está detectando el sufijo ¿vale? que indica si es micrometástasis si es o no centinela y después una nota ¿vale? que suele poner el clínico ahí entre paréntesis pues que proporciona información adicional sobre esa información que habitualmente ha extraído el informe de anatomía patológica ¿de acuerdo? entonces esta información también la utilizamos con procesamiento del lenguaje natural para si no está bien especificado la primera parte ajustamos y tratamos de buscar información complementaria para estimar correctamente el TNM ¿qué os lo que ocurre? que con este enfoque de minería de texto tradicional si os fijáis arriba estos son casos reales aparece N bueno primero aparecen una serie de factores pronósticos el receptor de estrógeno progesterona erdoski 67 y después aparece N relativo al número de ganglio más ese más obviamente se refiere a que son los ganglios positivos mayor que cero pero eso no entra dentro del patrón de expresión regular habitual que hemos traído de la normativa de la AJCC de cáncer por lo cual aquí ese más ¿por qué significa ese positivo? porque depende del contexto en el que está apareciendo el símbolo más y aquí es donde la minería de texto no termina de llegar y es a partir del punto en el cual el procesamiento del lenguaje natural que captura con texto tiene sentido su aplicación ¿de acuerdo? entonces ¿qué estamos trabajando actualmente? la detección también de biomarcadores pues para certificación y selección de pacientes los marcadores ahora mismo como tenemos la mayoría de las experiencias tenemos en mama pues estamos centrados en los biomarcadores de mama incluso hemos desarrollado un anotador de etiquetas ¿por qué? porque todo el texto ese que ves aquí arriba tiene una serie de etiquetas que hemos esas etiquetas las coloca directamente el algoritmo y hemos desarrollado un anotador un software que permite editar el resultado de ejecución del algoritmo de tal forma que el humano la persona que está dedicada a revisar los historiales va a revisa y dice tamaño si es correcto edad es correcto está bien está bien anonimizada tamaño 18 milímetros grado esto no es grado esto es tamaño del tumor lo anota lo cambia y deja una nota entonces de esa forma nosotros ¿qué tenemos? lo que necesitan los algoritmos de inteligencia computacional patrones supervisados por un humano y con información de calidad entonces de esa forma nosotros corregimos y reentrenamos los algoritmos pero hay una gran diferencia entre esto que lo haces rápido y tenés que coger la historia entera y empezar a rellenar tu hojita de cálculo ¿de acuerdo? entonces para terminar porque bueno ya no sé si me da mucho más tiempo voy a empezar un poquito más tarde sí que me gustaría presentar un proyecto que esto fue financiado por Pfizer bueno quiero agradecer aquí a Pfizer en particular a José Alonso el director nacional de oncología de Pfizer que hace dos años cuando nos conocimos apostó por nosotros por nuestro enfoque de aplicación de inteligencia artificial en un entorno local y a partir de aquí ir escalando a través de sociedades como la SEO FECAM etcétera para aplicar toda esta tecnología a cualquier hospital que esté en disposición de colaborar en este tema para validar estos algoritmos entonces Pfizer a cambio de nada y por la implicación simple y exclusivamente de su director nacional José Alonso pues decidió apostar en un proyecto piloto para ver qué ventaja realmente proporciona todo esto de los arreglos artificiales del procesamiento de lenguaje natural en problemas reales entonces nos centramos en un problema de predicción de progresión en metástasis de pacientes de cáncer de mama entonces los datos obviamente los tuvimos desde Galén extrajimos información de 610 pacientes ER2 negativos y receptores hormonales positivos concretamente consultas urgencias y primera visita ¿cuál era el objetivo? predecir la evolución del paciente a partir de los 6 meses desde el primer esquema de tratamiento hasta la progresión ¿vale? ¿cuál sería el resultado de este proyecto? pongo aquí una calculadora es decir una aplicación que tú le des el texto del paciente y directamente te diga cuál es la probabilidad de que progrese si le das hormonoterapia hormonoterapia junto con inhibidores de ciclina quimioterapia o quimioterapia más hormonoterapia de mantenimiento ese era el objetivo entonces afrontamos este problema desde tres enfoques diferentes para ver qué realmente en este tipo de problema aportaba la minería de texto y el procesamiento del lenguaje natural entonces concretamente el primer enfoque que llamamos clinical expert knowledge más mature learning es lo de toda vida la hoja de datos entonces teníamos a clínica doctora Rivelles aquí la responsable de mamá que lo que hizo fue recolectar la información de 610 pacientes y anotar las variables los factores pronósticos de la enfermedad que ella consideraba relevantes para predecir si había o no progresión ¿de acuerdo? entonces unas 65 variables recolectó de los 610 pacientes el evento fue progresión antes de los seis meses entonces tras recolectar esa información y hacer un análisis de las características de las variables son básicos en computación son muchas variables hay que extraer cuáles son las relevantes las significativas utilizando diferentes estrategias también utilizando diferentes métodos para imputación de valores perdidos algo muy habitual en salud y probar diferentes algoritmos de machine learning ¿vale? algoritmos supervisados pues desde reno artificiales tradicionales marquina soporte vectorial árboles de decisión neis valles etcétera etcétera obtuvimos que el mejor modelo fue lo que se conoce como survival forest eso es una evolución de los árboles de decisión ¿de acuerdo? con un AUC de 0.68 ¿es bueno o es malo? pues depende si no tienes nada pues puede ser información útil si tienes algo tienes un experto clínico que ya él te da un AUC por su propio trabajo su rendimiento de 0.7 pues obviamente es malo ¿vale? pero nosotros no teníamos nada y entonces esto sirvió como base como baseline para lo que se hace habitualmente y tenerlo como referencia el segundo foque fue lo que llamamos text mining y machine learning ¿qué hicimos en este caso? pues a partir no de las variables sino del texto directamente de donde habías traído las variables ojo esto es importante ¿eh? ¿qué es lo que hicimos? coger todo el texto en total unos 17.400 documentos de visitas con el mismo evento obviamente progresión antes de 6 meses después de una fase de preprocesamiento del texto que implica preprocesar el texto convertir minúsculas a mayúsculas los números a palabras eliminación de signos de puntuación ampliación de abreviaturas eliminar palabras reservadas al lenguaje que no aportan nada como preposiciones etc. en principio y el steaming reducción de las palabras a sus raíces eliminando plurales género etc. es decir un trabajo arduo y bastante importante ¿de acuerdo? después de todo eso construimos lo que se conoce como bolsa de palabras que es un enfoque muy típico en minería de texto probamos ¿qué es un enfoque? ¿qué son las bolsas de palabras? tenemos una matriz ¿vale? una estructura tabular los 610 pacientes por fila pero en vez de por columna tener las variables que el clínico ha estimado como relevante tenemos las palabras y el número de veces que aparece esa palabra en cada una de la historia del paciente todas las palabras que luego ocurre que obviamente en vez de tener 65 variables nos vamos a 20.000 palabras esto es un problema que computacionalmente no se puede abordar así hay que reducir el número de variables tras una primera aproximación la reducción mediante una dispersión etc. pasamos a 2.000 palabras y esas 2.000 palabras también aplicamos método de selección de variables y los correspondientes algoritmos de machine learning resultado hubo un modelo que se comportó de forma un modelo diferente y eso es bastante común en computación al caso anterior que es el GLM Boost y que eso comportó mejor que en el caso anterior concretamente el 0.68 pasamos al 0.72 de AUC ¿de acuerdo? fijaos que al final lo que tenemos es en este caso aquí la calculadora la aplicación toma como entrada el texto no los factores pronósticos ¿qué es lo que ocurre? que en gran parte de la historia clínica si prestas atención aquí en este caso mujer 42 años premenopáusica intervenida mediante mastectomía más vacilamiento axilar el MASS S ahí tiene un significado completamente diferente al MASS que aparece abajo receptor de estrógeno positivo receptor de progesterona positivo es decir el MASS está proporcionando información ¿por qué? porque depende del contexto ahí está indicando que es un tratamiento ¿vale? que se basa en mastectomía por un lado y por vacilamiento axilar por otro y el significado es completamente diferente al que aparece abajo que indica que los sectores estrógenos son positivos es decir el contexto importa ¿de acuerdo? y como el contexto importa ¿cómo ha avanzado la inteligencia artificial del aprendizaje profundo? pues para construir lo que se conoce como word embedding es una aplicación muy particular del aprendizaje profundo ¿qué es lo que o cómo se aplica o cómo se captura este contexto mediante estas arquitecturas renunales? pues se trata de identificar las palabras y cómo se relacionan ellas o esas palabras respecto al resto que la rodea en el documento ¿de acuerdo? entonces de esta forma construiríamos un corpus con todo el texto de Galén ¿de acuerdo? estamos hablando de casi 400.000 documentos se entrena un modelo de red neuronal una arquitectura de red de aprendizaje profundo y se enseña a esa arquitectura a predecir cuál es la siguiente palabra después de una palabra concreta ¿de acuerdo? de tal forma que al final tengo lo que se conoce como un modelo word to be esto es de los modelos más simples porque eso está avanzando tan rápidamente que esto es de los modelos más simples que existen de tal forma que al final el modelo word to be ¿qué es lo que hace? coge una determinada palabra este es un ejemplito que he sacado de la web de publicación del modelo drone por ejemplo y le da un vector de valores en este caso 0,3,3 si tú proyectas al tener tres componentes ¿vale? en un espacio de tres dimensiones y utiliza diferentes palabras a las que aplicas este word to be cada palabra tendrá una combinación tal que todas las palabras si os fijáis que se refieren a animales que vuelan están en una parte del gráfico ¿vale? mientras que todas aquellos objetos que también vuelan pero que no son animales están en otra parte del gráfico es decir los aparatos que vuelan comparten motor la componente motor pero las aves comparten la componente ala ¿de acuerdo? ¿qué es lo que está haciendo esto? está dotando de una codificación numérica a cada palabra en función de la relación de esa palabra con el resto de palabras del entorno ¿qué es lo que está haciendo realmente? capturar el contexto ¿cómo aplicamos esto a nuestro caso particular? en el que como tercera aproximación probamos el procesamiento del lenguaje natural y el deep learning pues extraemos esos 400.000 pacientes de Galén textos estamos hablando de casi 6 millones de líneas de texto esto forma lo que se conoce como un corpus lingüístico hay corpus del español que lo mantiene la RAE que tiene texto desde el siglo XII ¿de acuerdo? nosotros de hecho después de esta experiencia lo que estamos planteando es crear un corpus específico para oncología publicarlo y que toda la gente a nivel nacional internacional en español que no existe utilice el corpus oncológico de Galén para ajustar sus modelos proyectivos de clasificación de texto clínico entonces lo que hacemos aquí al contrario del enfoque back of words es convertimos cada palabra a través del word to best que hemos estimado solo con el texto clínico en vectores de tal forma que mama aquí aparece con una codificación y 67 con otra cada una tendrá su codificación que significa ese vector numérico como se relaciona esa palabra con el resto que aparece en el mismo contexto aplicando algoritmos de lo de siempre esto es común selección de características etcétera y algoritmos diferentes de Machine Learning obtenemos que el mejor modelo vuelve a ser el GLM Boost pero pasamos de un 0.72 a un 0.83 en cuanto a UC es decir el contexto importa y está proporcionando información así que en este caso la aplicación de técnicas de procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial tiene sentido ¿para qué? para mejorar la predicción de la evolución de los pacientes de hecho hemos desplegado este modelo en una aplicación para uso en clínica y aquí tenemos un ejemplo por entre la hora que es y que no me puedo conectar aquí veis un ejemplo de uso de esta aplicación al final lo que te da es la probabilidad en base al texto de de recidiva o no del paciente antes de seis meses si le aplica uno u otro tratamiento ya como está terminando el tiempo bueno tenía otro ejemplo pero ya me gustaría mostraros este de clasificación automática de texto oncológico porque está formado está está construido en base a los resultados del Word2V que estuvimos en base al texto de Galen esto lo que trata es de a partir del texto directamente de la historia clínica electrónica este ejemplo es muy útil porque de hecho lo desarrollamos como un prototipo para desplegarlo en colaboración con la SEON y con el grupo de RIA World Data en León y en Orense pero obviamente también es tradable a Diraya o cualquier historia clínica electrónica de cualquier patología lo que hicimos fue intentar intentar clasificar el texto oncológico directamente a partir de la información en el texto sin ninguna otra información adicional que es la situación real en muchos hospitales es decir tienes para tú saber que un paciente es de mama tienes que revisar la historia clínica de Sónica y encontrarte pacientes de mama el tiempo para saber cuáles son los de mama cuáles son los pulmones etcétera imaginaos el consumo de recursos es bastante importante entonces nosotros lo que nos propusimos es como nosotros tenemos la historia clínica pero también tenemos campos estructurados diciendo cuál es la neoplasia vamos a construir un modelo de clasificación que sea capaz de supervisado porque tenemos cuál es la neoplasia real de clasificar el texto clínico ¿vale? en base a su contenido y el contexto en el que aparecen las palabras entonces esto es un ejemplo del software que hemos desarrollado y si os fijáis bueno lo que aparece arriba como Galen y tal es uno de los miles de modelos que hemos estimado pero lo que aparece ahí como en el campo de edición mama es la clave la palabra que yo busco ¿de acuerdo? esos hiperparámetros son parámetros que tú como usuario puedes ponerle al algoritmo pero ¿qué es lo importante? el resultado final el resultado final si os fijáis ordena las palabras por similaridad entre ellas es decir en base al vector que he comentado antes ¿vale? si tú multiplicas un vector por otro el producto clara te dice cuánto se parecen esas dos palabras esos dos vectores en general si estamos traduciendo palabras a vectores pues te dice cuándo se parecen esas palabras entonces aquí si os fijáis para la palabra mama dice que man se parece en un 081 MMA en un 081 MAM fijaos la cantidad de veces se puede escribir mal mama teniendo en cuenta que tiene solo 4 letras y dos son iguales es increíble eso da una idea de lo complejo que es el procesamiento del lenguaje natural entonces lo bueno de esto y vuelvo a insistir y hay una cosa que quiero que se os quede claro es que no se parecen están ordenadas por similaridad esa similaridad no es porque tengan una letra muy parecida a mama es porque están en el mismo contexto aparecen en el mismo contexto dentro de la historia clínica lesónica ¿de acuerdo? por lo cual esto tiene unas aplicaciones brutales por lo pronto para clasificar de forma automática texto oncológico podemos hacer lo mismo con pulmón y fijaos como ordena pulmón pulmona broncogénico pues bueno pues parece ser que broncogénico debe aparecer muchas veces en la historia clínica en la misma situación la que aparece por la palabra pulmón esto nos permite no solo clasificar de forma automática texto oncológico sino que otra de las ideas que tenemos es que para prevenir errores y buscando la calidad de los datos ¿qué puedo hacer? conforme va escribiendo el clínico y de texto que escribe man lo corrijo directamente por man eso es otra línea en la que estamos corrección automática en edición de la historia clínica eso imaginaos si reduce fuente de error a la hora de analizar posteriormente posteriormente los datos ¿no? entonces hemos desplegado este modelo en otra aplicación que la vamos a testar en principio en León y en Orense a través del grupo de Real World Data de la SEOM en la que partimos de un determinado texto y aquí obtenemos la predicción del modelo para o sea la clasificación nos da la probabilidad de que ese texto pertenezca a una de las neoplasias más habituales que tenemos nosotros en el hospital si os fijáis ese texto es de mama y a mama le da más probabilidad de pertenecer ese texto a mama que a cualquier otra a cualquier otra neoplasia y es muy curioso porque bueno ya es tarde pero si me hubiera dado tiempo se puede juguetear porque lo tenemos puesto para poder cambiar el contenido del texto y cuando tú empiezas a cortar el texto y le das a predecir va cambiando la predicción o va cambiando la categoría en la que clasifica ese texto oncológico vale y bueno ya tengo alguna cosita más pero yo creo que ya ya es la hora y con esto creo que da una visión general de aquí a quien nos dedicamos aquí en Málaga bueno quiero aprovechar también para bueno gracias obviamente a Nubia Ribelle a Milo Alba y toda la gente del grupo que ha colaborado en avanzar yo creo que de forma tan significativa en estos últimos años en esta línea de investigación que por fin creo que estamos consiguiendo lo que llevamos persiguiendo hace 25 años que es realmente trasladar a clínica la inteligencia artificial y que ahora pues vienen unos años bastante interesantes y atractivos porque bueno estamos pendientes de algún fleco pero Pfizer va a firmar un convenio con nosotros para avanzar en esa línea con una importante cantidad de dinero con los próximos 3 años para incorporar personal recursos de todo y además concretamente nos acaban de conceder un proyecto del plan nacional en esta última convocatoria también para avanzar en esta línea así que nada muy contentos porque esperamos dar un salto importante y bueno pues nuestro objetivo realmente es que Málaga sea una especie de laboratorio de inteligencia artificial aplicada al cáncer y que cualquier resultado derivado de lo que producamos aquí pues sea sea aplicable a nivel nacional a cualquier otro hospital cualquier otra clínica electrónica o cualquier otro sistema de salud y bueno antes de terminar sí que tenía algunas cuestiones relativas a lo que habíamos hablado ya me he pasado diez minutillos esto está que estaba muy relacionado con lo que comentaba Pablo es decir claramente si los new roles for doctors in the age of AI está claro los médicos y los alumnos de medicina tendrán que tener formación específica en esa tecnología ¿por qué? porque por mucho que los ingenieros proporcionen la tecnología uno tiene que tener confianza en lo que está utilizando tiene que ser consciente o por lo menos tener una idea de cómo funciona todo eso está muy bien pero yo me he tomado la molestia de revisar las facultades y los programas de la facultad de medicina a nivel nacional y en ninguna o en casi ninguno veo asignatura de tecnología sí en ciencia de la salud porque de hecho yo he impartido en su momento podología fisioterapia enfermería todas tienen asignatura de tecnología vale en primero será el word el excel office o lo que quiera tiene otra en cuarto que es un poquito más avanzada pero ya es algo pero es que la facultad de medicina no he visto absolutamente nada entonces algo tiene que cambiar y de forma importante para si hablamos de todo esto que los médicos tienen que formarse etcétera etcétera pues todo pasará por cambiar los planes de estudio imagino también en las universidades y en las facultades ¿no? ¿qué pasa cuando falla la inteligencia artificial? esto ya podemos discutir ¿no? curiosamente ha empezado a fallar debido a los cambios de vida de las personas debido al COVID ¿no? entonces por claro al final los modos de vida son patrones para la inteligencia artificial si cambias tu modo de vida cambia el patrón entonces ya lo que habías estimado como modelo predictivo pues ya no te sirve hay que reentrenarlo ¿no? los aspectos éticos y legales de la inteligencia artificial obviamente sobre todo en medicina personalizada y de precisión hay un grupo en Sevilla que está trabajando bastante bien en esta cuestión y bueno la línea comentaba Pablo la inteligencia artificial se vuelve humanista y es curioso porque el ingeniero de datos el ingeniero de inteligencia artificial que estaba considerada como de las profesiones más sexys ¿no? desde el siglo XXI no es que esté siendo reemplazada pero que se ve con con mucho futuro la incorporación de los filósofos de los filólogos a este área de conocimiento es decir los chatbots que son inteligentes tendrás que enseñarle a cómo comunicarse con con el cliente ¿no? con el usuario final ¿no? y y bueno me gusta terminar siempre con esta reflexión veo un futuro de ordenadores combat a mí lo veo lejano sí que es cierto que la inteligencia artificial llegará al momento en el que Google venga y convenza a la administración pública en España va a ser complicado si ponga de pronto el Google el DeepMind ese o cualquier software en todo sistema de salud yo lo veo bastante lejano pero sí que es cierto que se pueden hacer muchísimas cosas ahora mismo por incorporar esta tecnología al sector sanitario y bueno pues nada más muchísimas gracias por todo espero no haber sido demasiado pesado y haber hecho esto lo más amigable posible bueno pues muchas gracias José Manuel por mostrarnos el resumirnos tantos años de trabajo nos has mostrado cuál es la complejidad de la tarea que tenéis entre manos y cuánto nos conviene que efectivamente se produzcan esos avances como los que ya nos has nos has comentado vamos a pasar a la mesa redonda con la que terminamos con los ponentes de esta mañana la moderadora es la profesora Encarnación Blanco que es especialista en farmacología clínica es profesora titular de farmacología en la facultad de medicina y es secretaria académica del centro también investigadora del instituto de investigación de biomedicina de Málaga y persona muy experta en varias cosas entre otras en comités de ética ya que forma parte de los comités tanto provinciales como autonómicos pues Encarni cuando quieras por favor moderar la sala doctora Abad por favor aunque inicialmente estaba previsto una presentación o introducción de la mesa redonda de unos 10 minutos yo creo que voy a ser más breve para dar cancha a lo interesante que es el debate sé que casi todos vosotros tendéis ganas de hacer alguna cuestión y así también lo han ofrecido los ponentes de hoy y simplemente pues hacer un poco una reflexión global y plantear algunos puntos que puedan ser también luego de interés en el debate sobre las dos patas que hemos tocado en humanismo por un lado la tecnología y la inteligencia artificial por otro pero que desde luego ya hemos visto que no deberían ir divorciadas si es verdad que hay quienes antagonizan o contraponen de algún modo el humanismo cuando este se entiende en un concepto a lo mejor de la medicina clásica o antigua exclusivamente frente a la tecnología o a la inteligencia artificial en particular porque últimamente es lo que más de moda está dentro de la tecnología si esta se entiende como una tecnología fría pero bueno ya tenemos que entender que no son dos términos contrapuestos y que polarizar nunca es bueno el doctor Abad ha sacado el tema de la pandemia yo creo que todos al final en algún momento hemos hablado o habéis hablado de la pandemia pero es que es inevitable ha sido un hecho disruptivo totalmente que ha puesto en evidencia muchas fortalezas pero también muchas debilidades de los sistemas sanitarios y en relación con lo que estamos hablando también por un lado y más que nunca creo yo que se ha puesto en evidencia la necesidad de humanizar más la medicina en el contexto actualmente pero sobre todo el año pasado de los pacientes aislados porque es una enfermedad infecciosa por vía respiratoria requiere aislamiento y ese aislamiento ha llegado a producir una soledad muy dura en los pacientes sin poder tener visitas de sus familiares estuviesen lo grave que estuviesen sin poder tener contacto físico con nadie ni siquiera con los profesionales sin poder beber la cara al médico o a la enfermera que le atendía y todo eso ha afectado yo creo que mucho a los pacientes y eso requiere de una necesidad de humanización por otro lado atendiendo al tema de la información y de los datos quizás se ha puesto también en evidencia o de manifiesto durante la pandemia la necesidad de un mejor tratamiento una mejor gestión de la información tan importante de la que disponemos tenemos datos tenemos información y tenemos una cantidad de pistas que nos dan los pacientes a través de sus signos de sus síntomas de sus muestras analíticas de sus constantes vitales y todo eso puede ser muy aprovechable para establecer modelos predictivos como han salido algunos pero no tantos al menos como hubiera sido deseable modelos predictivos y también de ayuda al diagnóstico e incluso al tratamiento a la selección de las terapias entonces bueno se pone de manifiesto sobre todo en la pandemia que tanto la humanización como la tecnología la inteligencia artificial son necesarias y no juntas o sea no separadas sino pero bien unidas ¿no? y en particular ya con cada una de ellas solamente recién algunas cosas y alguna fuente que pueda ser de interés para los asistentes a este curso en relación con la humanización no parece lógico que hablemos tanto de humanización si es algo inherente al ejercicio médico pero estamos hablando mucho de ello en los últimos años incluso yo diría que se ha puesto de moda el tema de la humanización esto puede ser o porque la tengamos en crisis que estemos en crisis con respecto a esta parte de la atención a los pacientes o también porque se está profesionalizando o estructurando de un modo un poco más reglado quizás podamos hablar luego de eso y en relación con lo de moda que se está poniendo la humanización pues hay congresos de hecho hace dos semanas ha habido un congreso importante con más de 20 mesas organizado en esta ocasión por la Fundación Humás no sé si seguramente tú la conozcas y son organizaciones que están promoviendo precisamente el ir calando a distintos niveles no solo del profesional de cabecera de enfermo a profesional sanitario sino sobre todo es muy importante también a nivel de las instituciones sanitarias la cultura de la humanización gracias y en relación con esto y con esta organización en particular os recomiendo si tenéis curiosidad que bichéis un poco en internet porque tienen proyectos muy interesantes y algunos muy sólidos por ejemplo tienen convenios ya que llevan algunos años en funcionamiento con una implantación de un plan de humanización en el SERGAS en el Servicio Gallego de Salud también se ha firmado hace menos tiempo con la Consejería de Salud y Familia de aquí de Andalucía otro plan para implementar la humanización a nivel sanitario pero también con otras instituciones con colegios de médicos como por ejemplo el de Cantabria o a través de redes que quieren potenciar los valores hipocráticos o incluso con universidades como San Pablo CEU es decir hay ya proyectos y convenios con muchas instituciones para profundizar en el humanismo y incluso hay también ya documentos publicados que si son de vuestro interés hay un enfoque humanístico por ejemplo para pacientes con dolor crónico para pacientes con VIH SIDA o para pacientes con enfermedades mentales que son poblaciones también especialmente vulnerables y bueno simplemente compartiros un poco estas posibilidades que hay de conocer más cosas sobre la humanización y ya estructuradas y más concretas sobre determinadas poblaciones y ya para terminar en cuanto a la tecnología y al tema de la inteligencia artificial yo creo que el reto principal ya lo habéis comentado vosotros es la digitalización de los sistemas sanitarios ¿por qué es tan importante esto? porque el objetivo es aprovechar y dar un rendimiento eficiente a la telemedicina pero sobre todo a las tecnologías y en particular a la inteligencia artificial a esa explotación de los datos que es tan necesaria y que tantas bondades puede tener tanta potencialidad como ha dicho el profesor Jerez pero claro esta transformación digital que ya se está haciendo en el sistema nacional de salud como apuntaba Pablo necesita no solo de los recursos tecnológicos que están ahí y están avanzando fuerte sino también de un cambio de mentalidad de un cambio de mentalidad en el profesional sanitario de a pie y también formación y también en las propias instituciones sanitarias para que esta digitalización sea aprovechable eso está claro y lo decías también muy bien tú José Manuel si entendemos que esto es útil la calidad de los datos mejorará si introducimos basura sacamos basura si tenemos buenos datos y organizados pues tendremos más rendimiento y está claro que la tecnología ha empujado enormemente a la medicina y tienen que ir de la mano está claro que en particular la explotación de datos la inteligencia artificial y la minería de datos según el nivel en el que estemos son muy importantes porque pueden transformar información en conocimiento y ese conocimiento trasladarse luego sobre todo a modelos predictivos que son muy importantes siempre en medicina a mejores y más rápidos medios diagnósticos y también incluso al tratamiento eso también lo hemos visto claro pero también tienen cara a ver las tecnologías yo es por hacer un poco de abogado del diablo y como decimos en clase de farmacología todos los medicamentos tienen cara a ver pues también las tecnologías pueden tener una pequeñísima cara a ver que controlándola y conociéndola no sería ningún problema ¿cuáles son? pues por ejemplo en primer lugar no perder de vista que no todos los problemas de salud se van a solucionar con la tecnología hay problemas de salud que no requieren de estas nuevas tecnologías y eso no debemos olvidarlo porque a veces se sobreestima y a veces se ven proyectos sin objetivos claros sino solo manejar datos manejar datos manejar datos igual para validarlos pero no con un objetivo claro en segundo lugar existen riesgos de tipo ético y legal porque al final no todo el mundo hace las cosas tan bien como vosotras a mí me ha encantado el sistema de etiquetado que hacéis de los datos vemos muchos proyectos que no tienen etiquetado ni ninguna herramienta que minimice el riesgo de que los datos personales de las personas que son sagrados para la legislación puedan estar disponibles en manos de cualquiera entonces hay que tener cuidado también con los aspectos éticos y legales de toda la explotación de datos haciendo las cosas bien no hay problema pero hay que estar pendientes un poco de que esos datos estén bien controlados y que las personas y los pacientes en particular puedan dar su consentimiento por ejemplo en el caso de que no sean completamente anónimos en tercer lugar ojo porque no se pueden subordinar estos derechos de los pacientes a a intereses comerciales de determinadas empresas tecnológicas o de empresas que acompañan a las empresas tecnológicas como puedan ser algunas compañías farmacéuticas o tampoco siendo más exagerados pero en el mundo hay de todo determinados gobiernos que aprovechen esta explotación de datos para una vigilancia o un control social estos son pequeños peros según el entorno y por último es muy importante esto requiere de formación requiere de una alfabetización ¿no? de del personal sanitario tenemos que aprender no solo a explotar a entender a comprender e interpretar los resultados sino también a cuidar los datos que nosotros mismos incorporamos por ejemplo yo no sé si un sistema como el que vosotros tenéis sabe interpretar o diferenciar cuando un médico pone inicio sedación paliativa a cuando pone como muchos compañeros ponen inicio medidas de confort hay que se puede claro si tenemos patrones repetidos porque los hay ¿no? pero todos tenemos que aprender un poco todo esto y ya para terminar en relación con las ventajas y los problemas que pueda tener o los riesgos más que problemas toda la explotación de datos y la inteligencia artificial recomendaros porque ha salido calentito tiene un par de semanas un documento de la OMS muy importante que se llama ética y gobernanza de la investigación artificial en salud que da un repaso hecho por expertos mundiales muy bueno sobre el tema y que da seis recomendaciones éticas la verdad es que está muy bien porque es conciso y lo explica bien y dentro de las seis recomendaciones éticas que da la primera es autonomía de las personas para conocer que se van a utilizar sus datos en el caso de que no sean anónimos con fidelencialidad protección el segundo de los principios éticos es bienestar y seguridad del paciente lo que tienen que buscar los estudios en inteligencia artificial el tercero de hecho por ejemplo es la inclusión y la equidad y aquí os suena esto a los sanitarios suenan a los principios clásicos de de bioética y en particular el segundo bienestar y no riesgo un principio hipocrático pues así hasta seis que incluyen la transparencia y todo lo demás así que bueno ya con este pequeño resumen o reflexión que hemos hecho vamos a pasar a las preguntas las personas que estáis online ya he recogido que ha pasado Eli una serie de preguntas pero vamos a dar paso primero aquí a los que estáis presencialmente para que hagáis la cuestión que queráis a cualquiera de los ponentes que han participado hoy nos animáis ninguno bueno pues voy haciendo una de las que tenemos online José José Benzacuen pregunta que le gustaría que se centrara un poco creo que es el doctor Abad al punto sobre la negatividad que ha tratado creo que era sobre la negatividad creo que ha sido la última diapositiva suya bueno yo creo que no no ha hablado de acuerdo acá mismo sobre la negatividad o sobre negación será negación será negación sí 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 primero quiero quiero dar la enhorabuena a mi compañero el otro el otro ponente me ha gustado mucho su intervención y todavía además coincidir en dos disciplinas que son básicas para el doctor médico están muy colegados con el tema ético que también lo es y es el lenguaje y la filosofía entonces yo creo que de ahí tenemos que aprender mucho me ha gustado lo que has comentado y también la complejidad que ahora mismo la pregunta que tenemos que la moderadora tiene que ver ¿cómo negatividad estamos hablando de negatividad negación lo que es el lenguaje donde dos palabras casi similares son tan distintas y cómo luego se va a metaforizar sobre cualquier audio en relación a a la negación que creo que es lo que me estaban preguntando yo no no he hablado apenas nada sobre la pandemia pero la pandemia está siendo un tsunami lo primero y socialmente además de médico y enfermo está siendo destructora con todo aquello que tiene que ver con la sociabilidad del ser humano es decir ha roto las estructuras simbólicas que tenemos como personas ha saltado por los aires es decir pensar solamente nuestra moderadora ha dicho algunas pero es que son enormes el tema que ha habido por ejemplo con las muertes ha roto todo lo que es estructura simbólica es decir la muerte queda anulada de una manera brutal es decir yo por ejemplo no yo todos en general los psiquiatras estamos viendo como hay duelos y ni creo quiero decir no se admite y enlazo con la pregunta que que la muerte se ha llevado por delante a un ser querido porque no se le ve se ha roto todo el desarrollo es decir ni se le ve cuando ha ingresado en un hospital ni se le ve cuando ha muerto ni se le ve no hay un funeral hay un desastre a nivel de todo lo que son situaciones simbólicas y la primera cosa que sucede es esta que estamos comentando se niega el duelo pero se niega el duelo por el desastre que es no poder acompañar a tu ser querido se lleva de una manera furtiva la tragedia por supuesto para la persona que muere pero también para el familiar que queda incrédulo ante una tragedia que muestra eso se puede llevar a las infinitas matizaciones que hay yo de todos modos me parece que el desastre de este canalla virus fundamentalmente acontece en cuanto a cómo incrementa la desconfianza los seres humanos somos animales sociales y cuando pasamos a ser infectores o infectados esto recuerda a la edad media bueno nos podemos ir más atrás con las pestes etc etc pero con la peste bubónica en concreto había un dicho que se ponía en las puertas y era huye deprisa y regresa tarde eso ahora mismo se ha dado es decir como ha habido mucha gente que ha huido de los sitios el problema es que huyes de tu sitio de origen te vas a otro y te encuentras la muerte en el otro lado con lo cual todo queda muy trastocado lo que plantea mi compañero el otro ponente pues claro es que el contexto es diferente los datos que vas a registrar son diferentes y ahí nos quedamos un poco muy afectados yo con todo no quiero ser pesimista quiero decir esta situación creo que nos ha valido en gran medida tampoco quiero sacar conclusiones positivas y de que tengamos que pasar por una situación como esta cada dos por tres pero pensar sobre lo que hemos sido y lo que somos y lo que seremos yo creo que ha sido el dato positivo uno de los pocos datos de esta pandemia por otro lado el terror el terror paraliza el miedo paraliza el miedo uno opta a negarlo pero a su vez también nos estimula para ser más creativos y buscar soluciones muchas gracias Efe Jabato no sabemos Efe para el profesor Jerez dice habéis hablado del análisis de textos de historiales clínicos y se ha puesto el ejemplo de mamá y todas las formas en las que se puede escribir mal ¿aplicáis algún proceso de lematización y eliminación de stop words antes de pasar por el word dos veces o dos beck dueck eso si aplicáis algún proceso de lematización y eliminación de stop words antes de pasar el word el beck sí bueno gracias por la pregunta también quería felicitar a mi compañero por la presentación ha notado algunas reflexiones bastante interesantes que pueden servir para lo que nosotros estamos haciendo con el intento de trasladar esta tecnología a salud y siempre un enfoque como el suyo es bastante interesante respecto a la pregunta que me hace pues sí entre otras cosas utilizamos creo que va bien pero igual he pasado la diapositiva demasiado rápida pero sí hacemos eliminación de stop words la limitación el streaming la reducción a raíces eso depende también de la palabra hemos probado diferentes enfoques o haciéndolo o no no preprocesando el texto completamente sino solo en parte en hecho de la inteligencia artificial al final hay mucho de prueba y error y sí pero en principio lo razonable es quitar las stop words eso es lo que comenté antes de la presentación sí o no porque el último algoritmo verde de Google que no me ha dado tiempo a comentar y a partir del cual nosotros estamos trabajando para adaptarlo en una estrategia que comentaba antes que es transfer learning Google ha incorporado en el año 2018 el remover de su buscador entonces ahora no sé si os habéis percatado pero afina muchísimo mejor las búsquedas entonces eso es porque tiene en cuenta el contexto a partir de las palabras clave que estás buscando lo que escribe después y lo que escribe antes no solo el contexto sino stop words o palabras también que eran no eran muy informativas en principio como pueden ser las preposiciones en los artículos ahora sí resultan muy importantes para capturar el contexto a través de estos algoritmos entonces los últimos resultados que estamos obteniendo es la adaptación de este ver mediante transfer learning a texto exclusivamente oncológico es decir ver algoritmo Google tiene la capacidad computacional que no tiene nadie de entrenar estos algoritmos sobre 140 idiomas diferentes millones trillones de textos entonces nosotros lo que estamos tratando es de utilizar esos algoritmos para adaptarlo a la clasificación a la explotación de texto de texto oncológico gracias José Manuel por aquí tenemos alguna pregunta el micro pues buenas tardes soy Sara mi pregunta para el doctor Abad era si considera que el sistema en el ámbito de la salud mental ha sido uno de los más golpeados por la pandemia y que o sea si al haber visto incrementado el número de pacientes si es afirmativo que métodos se están llevando a cabo como se está gestionando gracias 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 a ti sí efectivamente la patología mental evidentemente ha ha tenido conclusión vamos se ha afectado de manera notable hay dos dos posibilidades la primera es los propios pacientes estoy hablando de patología severa no estoy hablando de síndromes adaptativos sino de lo que entendemos los psiquiatras como psiquiatría pesada es decir esquizofrenia psicosis trastorno bipolar estos pacientes evidentemente que son pacientes desfavorecidos más vulnerables de los que menos se ocupa la sociedad porque son menos reivindicativos pues en sí mismos han sufrido gravemente el impacto del COVID luego por otro lado está tanto el personal médico como los pacientes en general podemos llamar trastornos adaptativos que evidentemente también les ha afectado la patología mental en general aparece en un segundo plano con mayor insistencia pero después del accidente quiero decir el duelo no suele darse en los primeros días aunque puede ser muy muy virulento sino que aparece y aparece como duelo patológico meses después no no en el inicio también los trastornos de ansiedad y los trastornos afectivos no suelen ser primera primera posición ahí lo que hay es por la enfermedad aguda la neumonía bilateral el terror el ingreso son mecanismos muy básicos del ser humano todo esto aparece en un segundo momento que está llegando es decir ahora es cuando más estamos viendo las dos cosas por un lado la patología severa psiquiátrica de toda la vida que es una población muy vulnerable poco poco dada a salir a la calle y en cambio la patología de los sectores más posicionados mejor posicionados menos vulnerables que expresan con mayor gana e intensidad lo que les pasa en cualquier caso mira yo te diría y quizá voy a hacer una una analogía muy silvestre de lo que está pasando y también de lo que es digital y no es digital o sea lo digital evidentemente claro que va a estar y va a seguir estando y evidentemente si no te digitalizas mueres pero el paciente y voy a lo mental y a lo no mental viene como Paco Umbral en entrevista famosa de hace unos años viene a contarte su historia y quieras o no quieras no la va a contar su novela su novela familiar no la va a contar entonces y nos va a contar lo que tú estás comentando muchas gracias alguien más de los que estáis aquí presenciales quiere hacer algunas preguntas por allí por favor perdón es que tenía yo el micrófono que ya lo había pedido antes perdón no me di cuenta una pregunta muy rápida para José Manuel siendo la inteligencia artificial un mundo o varios mundos y un mundo cambiante y nos aconsejabas que en los planes de estudios de medicina pues haya presencia de estos contenidos formativos y estamos totalmente de acuerdo y nos gustaría introducirlos en una revisión que tenemos que hacer igual también que bidireccionalmente pues en los títulos en otros títulos como por ejemplo pues ingeniería de la salud también sería conveniente pues introducir también aspectos formativos desde la medicina pero siendo el por donde nos aconsejarías empezar la formación a los profesionales sanitarios porque es un mundo como decía es tremenda ¿qué tipo de formación considerarías prioritaria tú ya estás trabajando con clínicos estás ya en contacto ¿qué aspectos te parecería que serían en los que tuviéramos que poner más nuestro interés de forma reglada o no reglada? pero ¿cuál sería tu impresión o tu idea sobre este tema? Gracias gracias bueno no es fácil responder la pregunta pero por mi experiencia en colaboración con con alumnos que están haciendo tesis doctoral o trabajo de fin de grado o médico residente y demás veo que sí que hay una falta de base importante respecto ya no estamos hablando de análisis de datos avanzados estamos hablando de análisis de datos entonces el clínico cuando termina la carrera como que se abstrae directamente de esas tareas en un momento determinado si necesita hacerlas las trasladas obviamente que sí que debe ser si existe una unidad similar a lo que tenemos nosotros en que hay una unidad de datos etcétera etcétera dar el salto a los modelos más básicos de la inteligencia artificial no es costoso si tú tienes una idea de lo que es la estadística básica necesaria para analizar datos que proporciona esta inteligencia artificial respecto a la estadística tradicional en qué situaciones puedes llegar a utilizarla y a partir de ahí ir construyendo todo ese ecosistema de análisis de datos hasta llegar a tareas mucho más complejas como puede ser la aplicación de que estamos viendo de procesamiento de lenguaje natural etcétera gracias Eli por favor tenemos una pregunta por allí gracias 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 en que el instituto, el intervenir en el proceso de laboralismo, pues, es un proceso de trabajo diferente, porque, como tú decías antes, tienen las expertos publicitantes, como por ejemplo, los patrones, y el resultado, y cómo es, para comparar el resultado de la investigación, sí, sí, gracias, bueno, no sé si he entendido bien la pregunta, y creo que dos cuestiones, por un lado, existen algoritmos, por ejemplo, toda parte de inferencia de las redes bayesianas, etc., que permite incorporar conocimiento del experto, incluso modificaciones sobre el algoritmo, yo creo que la clave también está en el diseño de algoritmos o de modelos híbridos, que incorporen, por un lado, la parte de conocimiento de experto, y por otro lado, dejen al algoritmo encontrar patrones difíciles de captar directamente desde los datos, yo creo que, y nosotros, por lo pronto, siempre trabajamos en esa línea, en intentar aplicar estrategias de diferente tipo. Después, en cuanto a la participación del usuario final que está revisando los resultados del algoritmo, al final, también va a depender un poco del modelo y de la pregunta de investigación que estés tratando de resolver. Si tú realmente quieres encontrar patrones extraños o patrones con poca representatividad, por ejemplo, si estás estratificando población, etc., etc., y en ese caso, por ejemplo, no sería, de punto de vista, conveniente la participación del experto, porque puedes estar distorsionando y conduciendo el algoritmo por una vía que no te interesa, si lo que quieres es descubrir cosas que no sabías, entonces, cuanto menos participe el experto, mejor. Pero, si el experto, la subparticipación está orientada al ejemplo que he planteado, de la revisión del resultado del algoritmo, en este caso es clave. ¿Por qué? Porque si el algoritmo está detectando el tamaño del tumor, está claro en un estudio de clínica electrónica, en el texto que he presentado, que si el algoritmo detecta que es el tamaño del tumor, el experto lo mira y rápidamente puede identificar si efectivamente el tamaño del tumor es el grado. Si es el grado, lo que estamos hablando es de anotar y decir, grado, esto es tumor. Entonces, es un patrón erróneo, es un resultado, es un error del algoritmo, por lo cual ese patrón corregido lo volvemos a utilizar para entrenar de nuevo el modelo, para que en esa situación aprenda que efectivamente ese grado no es un tumor. Va a depender un poco de la pregunta de investigación, del objetivo del proyecto, etc. Muy bien, gracias. Seguimos con preguntas que nos han enviado desde los alumnos que están online y si somos un poquito más concisos, como son varias, pues podremos verlas todas. Por ejemplo, nos preguntan, siempre se habla de humanización del paciente, y si estamos de acuerdo al 100%, pero también creo que hay que ver la otra cara de la moneda, cuando ciertos pacientes no humanizan al médico. Esto también engancha con una cuestión que yo le quería plantear y coinciden las dos preguntas. También el bienestar de los profesionales. ¿Cómo se ve esto desde la corriente de la humanización? Bueno, efectivamente, igual que hay que humanizar al paciente, evidentemente también hay que humanizar al médico. Es decir, uno y otro pueden ser simples objetos, lo que he planteado antes, es decir, cosas, cosas que se utilizan de una manera mecánica y nada personal. El médico, claro que necesita, y mucho del paciente, necesita de su valoración, de su afecto, de su respeto. Luego, cada médico es un mundo. Todos tenemos una personalidad y tiene que haber un ajuste entre la personalidad del médico y la personalidad del paciente. Y a veces ese ajuste se da y otras veces no. El médico sí que debería, un poco en la línea que tú planteabas, pues lógicamente aprender a cómo ajustarse a su paciente. Entonces, pongo un ejemplo. Imaginaros lo que puede ser en una situación como la que tenemos un médico que sea o tenga una personalidad un tanto evitativa, poco sociable o temerosa, que trata a un paciente que a su vez sea un tanto evitativo, temeroso y poco sociable. Pues ahí se juntan dos situaciones que no son buenas ni para uno ni para otro. Es decir, el médico necesitaría manejarse bien con pacientes temerosos porque evidentemente la patología que está habiendo va a afectar directamente a su personalidad. De igual manera, un paciente de esas características necesitaría un médico como mucho más cercano, afectivo y poco dado a producir o inducir temores. Es decir, yo creo que la doble vía siempre debe de estar presente y el médico yo creo que debe de estar muy atento a lo que es él y a lo que es también su paciente. Es decir, por un lado tiene que saber y saber mucha, mucha, mucha medicina y por otro lado tiene que saber también que el otro es una persona, una persona humana y como tal conocer cuáles son sus dificultades y paréntesis. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a otra para el profesor Jerez. Son varias de Joseph Benzacuen, vamos a destacar alguna que sea distinta. Con el Data Augmentation, ¿no se puede caer en el error de crear pacientes artificiales no reales? Realmente lo que estamos es creando pacientes artificiales porque tú pasas o partes de tu base de datos particular con 500 pacientes entonces la idea es aumentar el número de patrones, en este caso de pacientes. El único problema es que tienes que prestar mucha atención a mantener la distribución original de los datos y esa es la clave. Si mantiene la distribución original de los datos, no está saltando el problema. De hecho, estos modelos lo que aprenden son las distribuciones originales de los datos. Y luego también, bueno, esto yo creo que lo hemos tocado un poco. ¿Cuál sería, en tu opinión, la forma ideal de crear una inteligencia artificial humanista? Bueno, pues concretamente ya leí un artículo en la UL relativa a la última diapositiva que he mostrado y también en la dirección, lo que comentaba Pablo, pues que efectivamente hay que incorporar equipos de filólogos, filósofos, al equipo de ingenieros que van a diseñar la inteligencia artificial del futuro. Hay un ejemplo muy claro en el artículo ese que estaba leyendo que si estás diseñando un chatbot inteligente se tiene que comunicar con personas. Un ingeniero podrá hacer la implementación, podrá tener su visión, pero probablemente una persona especialista en el trato con otras personas sea capaz de dar ciertas directrices importantes a la hora de que el software ese sea exitóxico. Eso ya se hace mucho también y se participan psicólogos en los grupos de diseño de software relativo a toda la parte de experiencia de usuario. De ver cómo captar la atención del usuario, etcétera, etcétera. Está claro que... Muy bien, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas aquí y vamos a intentar verlas todas. Y Eli me comenta que tiene más que ya podría leer, pero no sé si va a dar tiempo a todas. Vamos a ir apurando. Patricia Jiménez pregunta, ¿conoce usted acerca de la humanización positiva compartida desde la Dirección General de Personal del SAC, del Sistema Sanitario de la Luz? No, no... Conozco en general un poco el sistema y me apasiona saber cómo funcionan unos y otros, pero tenemos aquí un problema importante. Es que tener 17 servicios sanitarios, cada uno con orientaciones locales o regionales, no es fácil equiparar un sistema con otro. No es fácil. Es cierto. Y para el tema de los datos, pues más aún. Yo creo que estamos en una situación muy parecida. Es decir, al funcionar muy como islas un poco o nada interconectadas, pues yo creo que perdemos un poder potencial muy grande a todos los niveles. Yo creo que deberíamos ir todos al unísono. Pero, en fin, creo que donde más se ha podido mostrar este déficit ha sido que tenemos un Ministerio de Sanidad que, por las razones que sean, no ha podido aglutinar o dirigir a las 17 comunidades. Y hemos visto como en este intervalo de tiempo, ya muy duradero, se ha ido dando bandazos y ahora, últimamente, pues cada comunidad un poco hace y decide lo que puede o quiere. Aunque, en general, todas ellas están pidiendo directrices comunes. Yo creo que si no hay integración, difícilmente se puede. Un poco vuelvo a lo del profesor. Tenemos que integrar. Muy bien, otra de Francisco Carreño, para el doctor Abad. ¿Sabe qué papel, en su opinión, puede tener el futuro de la sanidad las cooperativas médicas como la viña? ¿Y qué valor añadido y diferenciador podrían aportar a este futuro de la sanidad? Bueno, pues yo agradezco y mucho a Paco Carreño esta pregunta, pero va a ser poco neutral, porque yo soy el responsable actualmente de una cooperativa médica que es muy única en España, donde somos un grupo de 9.000 médicos agrupados con el fin de tratar globalmente a los pacientes. Creo que es una modalidad de trabajo muy única que está entre el sector privado y el sector público, pero con esa característica fundamental. Es una compañía de médicos sin ánimo de lucro y que, como finalidad única, tiene la atención integral de los pacientes. Y os animo a todos, cuando seáis profesionales, que os unáis a esta cooperativa. Para el profesor Jerez, ¿existe la posibilidad futuro, o vería con buenos ojos, la formación de informáticos sanitarios residentes, igual que hay médicos internos residentes, FID, FID, como una mayor integración entre la ingeniería informática de la salud dentro del desarrollo ya de futuros profesionales, como es la formación esta MIRFIR? Sí, me parece bastante... Se habla en algunos foros, al parecer. Es interesante la propuesta. De hecho, en nuestra titulación, por ejemplo, ingeniería de la salud, que hay titulación de ingeniería biomédica en otras universidades, tenemos diferentes menciones, una es bioinformática, otra es informática clínica. Entonces, yo creo que podría continuar la trayectoria formativa en ese ámbito, directamente en los hospitales formando personales específicamente para esta tarea, sobre todo si termina incorporándose esa tecnología, que trabajaran codo a codo con personal médico que también se está formando. Me parece bastante interesante. Yo creo que no solo es inevitable, sino que es deseable que esta tecnología se implemente, simplemente del modo correcto y bien y sea de mucho provecho. Otra pregunta, no dice para quién, pero entiendo que para el doctor Abad. ¿Cuánto tiempo de media se puede esperar que dure un proceso postraumático? Bueno, se empieza desde la psiquiatría. Pasa un poco lo mismo, lo que he comentado. Para definir, para diagnosticar un proceso mental post, después de una situación traumática como esta, hay que dejar pasar no menos de seis meses, aunque la sintomatología puede empezar bastante antes. El tratamiento, pues luego va a depender muy mucho de las características del paciente. Si esa persona está, digamos, en una disposición aceptable social y mentalmente, pues tiene buen pronóstico a través de un tratamiento psicofarmacológico y fundamentalmente psicoterapéutico. Gracias. Otra pregunta también para el doctor Abad. La anterior era de Mauricio Grandona y esta de Verónica. ¿Cómo podríamos atenuar el shock humanístico, la desolación que produce la COVID en aislamiento a los pacientes, también a los profesionales? ¿Cómo debemos protegernos los profesionales sin olvidar la soledad que sienten los enfermos? Es un proceso complejo que he tratado de dar dos pinceladas al respecto. Lo que ha sucedido es, lo he planteado hace también un momento, es una quiebra de la estructura simbólica que representa los seres humanos. Entonces, médico y paciente se tienen miedo. Entonces, la única manera, yo creo que ahora notablemente menos, porque antes era ver al médico, pero ver a un médico embozado, con sus epis, sin verle, sin tocarle, sin te toquen. Entonces, es una quiebra global. La única posibilidad que yo veo, y ya la está viendo, es que los miedos se han atenuado, tanto por parte del médico como por parte del paciente. Una de las cosas que ha pasado en las primeras épocas del COVID es que los pacientes no iban al médico. Directamente su terror les impedía ir. Y los médicos se protegían como podían. Entonces, en la medida que ese miedo se ha ido mitigando, pues por el conocimiento, por la disminución del propio miedo al ver que la vacunación está logrando unos resultados espectaculares. Sabemos que hay mucha infección, pero los resultados están siendo espectaculares. Yo creo que eso va a ir propiciando que vaya habiendo una cercanía mayor entre uno y otro, con ida y vuelta, y creo que volveremos a lo que era antes. El ser humano tiene una defensa ancestral. Y es que somos memoria, pero también somos olvido. Con lo cual, los traumatismos de esta naturaleza, ya veréis cómo, si esto va mejorando, que creo que va mejorando, pues también iremos olvidando. Nos quedaremos con cosas, pero olvidaremos otras. El olvido también es esencial en el ser humano. No se puede estar permanentemente en el dolor. En el recuerdo, pues, cosas tú. Muchas gracias. Para el profesor Lara, la última de las que tenemos aquí, parece que está claro que hace falta un poco de formación a los médicos y quizás a los futuros médicos en tecnologías de la salud, en inteligencia artificial. ¿Necesitaría el humanismo también ese apoyo de formación y ese tiempo en los planes de estudios, en particular de medicina, pero en general en ciencias de la salud? ¿Se puede enseñar el humanismo? ¿Micro? Sí, realmente soy de los que pienso que no se puede concebir, un médico que no sea humanista. Y en ese sentido, pues es algo que efectivamente la actividad profesional así lo requiere. Pero qué duda cabe que debería estar, lo deberíamos tener presente, lo deberíamos concretar más. Hablamos en la formación de medicina de las competencias transversales, como por ejemplo la comunicación, como por ejemplo el trabajo en equipo, como por ejemplo el análisis crítico, como por ejemplo tantos tipos de competencias que en realidad deberían estar presentes a lo largo de todo el periodo formativo. El humanismo es que efectivamente es así. Incluso hay una editorial de JAMA muy reciente, aplicado en este caso a la inteligencia artificial, que me gustó mucho, que el título decía lo que necesita el ordenador es un médico humanista. Y ese sería el sentido de este comentario. ¿Cómo no va a ser humanista un médico? Pero también ahí deberíamos tenerlo más presente en nuestros planes de estudio. Muchas gracias. Creo que el doctor Abad también quería añadir algo. Sí, a mí me parece que el humanismo es centrado, pero que ya viene de base. Es decir, todos vosotros que estáis haciendo esta carrera apasionante, venís como personas y venís a esta carrera porque sentimentalmente os atrae, porque queréis ayudar a los otros. Desde ahí, claro que el humanismo luego se puede recoger y se puede enseñar. Yo tuve la oportunidad de ser alumno de un personaje insigne en este país que no quiero terminar sin despedirme de él, muerto ya hace algunos años, que es don Pedro Lain Entralgo. Lain Entralgo estuvo toda su vida ocupado de estos temas y os invito, como muestra de entrar en este humanismo que se puede aprender, que se debe enseñar, en toda su obra, donde tiene un libro, aparte de Antropología Médica, tiene uno que se llama El médico y el enfermo. Entonces, os invito a que le leáis. Está publicado, creo recordar, en la alianza editorial, no lo sé, de ediciones, cómo estará en este campo. Y Pedro Lain Entralgo decía una cosa que creo que a todo médico nos debe dejar epatado. Y él lo que decía era, el ser humano es un ser enigmático. Y lo es. Y él se pasó toda su santa vida tratando de indagar para que no lo fuera. Y lo hizo de una manera espléndida. Tenemos otros médicos que también, os invitamos a los españoles, don Gregorio Marañón, es otro personaje insigne. Este hombre decía una cosa que creo que resume un poco lo que estamos comentando. Dice, el mejor instrumento de un médico es la silla. Él visitaba a sus pacientes con una silla de Enea. Se sentaba, entraba el paciente, evidentemente ir a ver a don Gregorio Marañón era algo muy especial. Pero él, antes, en aquella época estamos hablando, no era factible, pero antes de auscultar, silla de Enea. Y escuchar, hablar. Para eso se necesita tiempo. Lo que yo hablaba con el tema de seis minutos y quince segundos, pero claro que yo creo que el humanismo lo debemos desarrollar en todas las facultades. Y claro que es posible y se debe de enseñar porque sois personas. Muchas gracias y muchas gracias por la recomendación. Son ya las dos y siete minutos. Sabemos que han entrado preguntas posteriormente, pero ya hemos finalizado el tiempo de la mesa. Os pedimos disculpas a los que habéis quedado con alguna pregunta sin responder. Y recordaros a los que estáis aquí presencial, por favor, que a la salida tenéis que firmar la asistencia. Y yo creo que los directores podrán cerrar la sesión de hoy. Y yo pues agradezco a todos vuestra presencia y a los ponentes vuestras presentaciones. Bueno. Conforme nos ha dicho la moderadora, queda cerrada la sesión de esta mañana. Esperamos que haya cumplido vuestras expectativas y mañana seguimos a las nueve. Hasta mañana y muchas gracias a todos. Gracias.